Colombia puede ser parte de nuestro evento a través de las transmisiones virtuales por el tiempo.com, el canal de YouTube de El Tiempo y el Facebook Live de la Federación Nacional de Departamentos. Los invitamos a compartir avances, opiniones y dudas con el hashtag numeral Foro Construagro. A quienes nos acompañan en la presencialidad les recordamos que deben usar de manera permanente su tapabocas cubriendo nariz y boca, conservar el distanciamiento y lavar o desinfectar sus manos de manera frecuente. Este auditorio ha sido esterilizado cumpliendo con las normas de bioseguridad pertinentes y el evento se realiza respetando los límites de aforo establecidos por las autoridades nacionales y locales con el fin de garantizar un espacio bioseguro. La Federación Nacional de Departamentos en este segundo semestre se ha comprometido a crear espacios de diálogo, aprendizaje y concertación. Así es como nacen nuestros foros intersectoriales, construcción y agricultura presentes en la reactivación económica y social desde las regiones. Es aquí donde el Gobierno Nacional, Gobierno Departamental, academia, gremios y empresarios expondrán diferentes puntos de vista, estrategias, retos, propuestas y conocimiento con el ánimo de llevar progreso y desarrollo a los territorios. Nos enorgullece iniciar este segundo foro intersectorial en la región Caribe compuesta por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Sucre. Ocho departamentos con culturas distintas que comparten un mismo ADN. El Caribe colombiano y un sinfín de proyectos consolidados que muestran la fuerza y pujanza de los habitantes de la región. A continuación, para dar instalación formal a este evento, el segundo foro intersectorial, construcción y agricultura presentes en la recuperación económica y social desde las regiones, región Caribe, invitamos al Gobernador encargado del Atlántico, Miguel Vergara, a tarima principal. Muy buenos días a todos. Primero, darle la bienvenida a nuestro director de la Federación Nacional de Departamentos, nuestro exgobernador Didier Tavera, y a todos los gobernadores que hoy nos acompañan en tan importante evento y foro. A todos los asistentes que hoy también están con nosotros, decirles que este evento es de suma importancia, porque es desde las regiones, desde todas estas gobernaciones, que hoy unidas aquí en el Departamento del Atlántico para hablar de construcción y agricultura, donde se genera el verdadero desarrollo hacia futuro y esas oportunidades de empleo que después de la pandemia tanto estamos necesitando. Y estas conversaciones es donde podemos lograr esa famosa frase de que la unión hace la fuerza. Y estoy seguro que desde la Federación Nacional de Departamentos, con todos los gobernadores unidos, en estos propósitos podremos lograr muy rápidamente que avancemos en ese propósito de salir de estos momentos tan complejos en los que nos encontramos. Quiero al final decir que estoy muy grato, es muy grato tenerlos a todos en nuestra casa y que desde la Federación Nacional hayan escogido al Departamento del Atlántico para este segundo foro. Aquí pues con todo el amor, con todos los brazos abiertos y estoy seguro que será un completo éxito este evento. Muchas gracias a todos y bienvenidos al Atlántico. Gobernador, gracias. Para finalizar nuestra instalación y dar inicio formal a nuestro evento, invitamos a Tarima al Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, el señor Didier Tavera Amado. Bueno, muy buenos días para todos, un saludo especial a nuestro querido gobernador, Miguel Beguera, muchas gracias por su hospitalidad. Como siempre, el Atlántico nos recibe cálidamente, no solamente por el clima especial que vivimos en el Caribe, sino por el don y la calidez de su gente. Así es que muchas gracias, gobernador, a usted, a todo el equipo de la gobernación del Atlántico, a nuestra querida gobernadora Elsa Noguera. Ayer tuvimos un excelente anfitrión creando esa demanda para poder tener una buena oferta con la navegabilidad del río Magdalena, como lo fue Raúl Lacutira, a quien le extendemos nuestro saludo cordial y a todos los demás que hicieron posible mostrarle a los colombianos y a los extranjeros la importancia y la necesidad de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, no solamente para la competitividad del país por el multimodalismo, sino en la necesidad de tener una oferta turística fluvial en una de las ciudades intermedias con mayor futuro de Colombia, como lo es Monpox. Así es que un agradecimiento a todos quienes lo hicieron posible, a los gobernadores que nos acompañaron, al presidente de la Federación, el doctor Nicolás García Bustos, gobernador de Cundinamarca, al gobernador Orlando Benítez de Córdoba, al gobernador Luis Alberto Monsalvo de El Cesar, Vicente Blede Bolívar, que fue un anfitrión sin igual en el departamento de Bolívar en la salida de Monpox. También estuvo el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez. Estuvimos acompañados por el gobernador de Sucre, quien ahora se integrará con nosotros, el doctor Héctor Olimpo. Y obviamente la delegación del Atlántico, que estuvo acompañándonos, el gobernador de La Guajira, que sumó en el día de ayer, el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán. Y menciono a estos gobernadores porque son los gobernadores de los departamentos ribereños. Y lo mismo queremos hacer con las ciudades. Y hoy, en lo que nos compete, hemos invitado a un selecto grupo de personalidades de la academia, del sector productivo, del sector público, para poder tener el segundo foro. El primero se adelantó en la ciudad de Mosquera, en Cundinamarca, donde tuvimos allí la presencia de las universidades privadas y públicas. Y con unos panelistas de lujo, como quien nos acompaña hoy, aquí también la presidenta del Consejo Gremial, la doctora Sandra Forero, que tiene una duplicidad de funciones, desde Camacoli como presidenta del Consejo Gremial. Aquí hoy tenemos a la banca, al vicepresidente del Banco Agrario. Tenemos al rector de la Universidad de Córdoba. Y todos ellos van a estar moderados, moderando a un importante selecto grupo de empresarios por parte de, como yo le digo, conocido Oscar Montes, la ley del Montes, aquí que tendrá ese honor de presidir este panel de agro y las necesidades en infraestructura que se tiene, como también de esta gran comunicadora periodista, como es Diana Calderón. Muchas gracias por hacer presencia aquí, al sector ganadero, al sector constructivo. Saludar a cada uno de los que hemos invitado en este evento. A los demás participantes, un saludo especial. Al director de Cormagdalena, que lo doyó aquí al doctor Pedro Pablo. Y sólo para ubicarnos en el contexto donde estamos, señor gobernador Miguel Vergara. La región del Caribe. La región del Caribe concentra concentra el 21% de la población colombiana, concentra el 11% del territorio nacional, pero además el 15% del PIB de nuestro país, con unas ventajas enormes por desarrollarse. Y lo decía bien el gobernador Vergara, porque hemos escogido el Atlántico. El Atlántico, y en especial su capital, Barranquilla, es ese departamento y asociedad articuladora del Caribe. Hoy el ejemplo que le viene dando Barranquilla, gracias a una continuidad de procesos públicos que se han venido dando, podemos ver hoy el desarrollo que tiene haberle dado la cara al río con el malecón, con todo el desarrollo turístico que se tiene aquí. La buena planeación de un buen plan de ordenamiento territorial, doctora Sandra Forero, que tiene en vigencia más de una década. Y qué bueno, doctor Miguel, usted poder ver hoy cosechar los frutos cuando vemos que es una de las ciudades que más ha aprovechado este fortalecimiento en construcción. Cuando hablamos con el gobernador Orlando, ayer y el gobernador Héctor Olimpo, dentro de poco nos invitarán el gobernador de Sucre y de Córdoba, el doctor Orlando, al lanzamiento de la primera cerveza artesanal de yuca. Y eso está ocurriendo aquí en las regiones, en el Caribe. Nuevas ventajas competitivas. En la región Caribe se produce el 80% del ñame que se consume en el país. Y para muchos es desconocido este producto agrícola que se tiene aquí. Hablábamos con Julián Sade, en una de las regiones más prósperas que tiene el país, pero que la violencia lo opacó, como fueron los Montes de María. Y es una de las regiones más productivas que tiene el territorio colombiano, donde se obtiene una producción no solamente de ganadera, sino agrícola. Y que la violencia, donde muchos años frenó el desarrollo de estas zonas, tenemos una producción en María la Baja de más de 30 toneladas de aceite de palma, cuando el promedio en el país oscila entre 14 y el 17%. De eso estamos hablando de la importancia y de la relevancia que tiene el agro. Y si mencionamos el crecimiento portuario que tiene el Caribe, desde el 2018 para acá, los puertos colombianos han venido duplicando su capacidad en más de un 50% en infraestructura. Lo que se ha venido haciendo con los aeropuertos, la recuperación de las vías férreas, y por eso desde aquí le hacemos un llamado al señor Ministro de Hacienda, a Planeación Nacional, que cuando antes nos pueda habilitar esas vigencias futuras y este año 2021 podamos ver esa licitación de la APP para recuperar la navegabilidad del río Magdalena y hacer de esta arteria fluvial la hidrovía más importante del país. En eso estamos concentrados aquí hoy, doctor Rafael Marín. ¿Y por qué tenemos al sector público, al sector productivo, a la academia y a la sociedad civil? Porque lo que queremos es que esos buenos desarrollos, esos buenos procesos, tengan una articulación y una planeación. Lo que estamos viviendo en Barranquilla, hoy gobernador Vicente Blen, necesitamos intervenir rápidamente, Cartagena, hablábamos con la doctora Sandra, la necesidad de satisfacer la demanda de vivienda e interés social que se tiene allí. Pero necesitamos que se liberen estos procesos. ¿Y por qué sentar aquí a los gobernadores con el sector productivo y con la academia, especialmente la construcción, ese sector que le dio la mano rápidamente y que fue el más resiliente en la pandemia? El sector en primero activarse fue el de la construcción, el de la vivienda, el de la infraestructura, y fue ese motor que le dio esa dinámica nuevamente cuando todo era un panorama oscuro en la pandemia. Sentar al gobernador, que es el presidente del consejo directivo de las universidades públicas, pero que además es el presidente del consejo directivo de las corporaciones autónomas y las corporaciones ambientales, le permite desentrabar y tomar decisiones y articular un gran esfuerzo que en adelante serán resultados. Las políticas públicas se construyen con los que están aquí sentados, con esos actores. Y por eso, doctor Miguel Vergara, el ejemplo que se tiene en el Atlántico, en Barranquilla, merece el reconocimiento y el aplauso de todos los colombianos y un gran ejemplo que hoy le queremos dar de verdad por el desarrollo que tiene esta ciudad con crecimientos avanzados y las buenas prácticas hay que replicarse. Las buenas prácticas no tienen que ser una, sino que todas tienen que ser buenas prácticas y es lo que queremos evidenciar aquí desde el foro. Pero bueno, aquí están los expertos, los que nos hablarán, quería ponerlos en ese contexto. A los, nosotros lo decimos cariñosamente, a los costeños no les gusta que les digamos eso, pero si aprovechamos la fortaleza que tenemos con la otra parte del Caribe que es Antioquia, pues es que Antioquia tiene, después de la Guajira, la mayor extensión de mar en el Caribe. Y ese dato hay que decirlo. Y con los puertos que se van a construir, ya no pasamos de tener el 21% de la población colombiana, sino pasamos a tener el 27% o el 28% de la población colombiana y le aumentamos al PIB y está pasando aquí en el Caribe. Y Antioquia tiene, después de la Guajira, lo repito, doctor Nemesio, la mayor extensión de territorio y de mar en el Caribe. Esto hay que decirlo y hay que trabajar de esa manera. Y por eso, Colombia es un país de regiones y hay que articular que el desarrollo tiene que darse desde las regiones. Y aquí un gran amigo nuestro y excompañero, el doctor Eduardo Verano, luchó por ese voto Caribe, luchó por la descentralización y hay que hablar de esa descentralización. Y esa descentralización tiene que pasar desde aquí con estos eventos, con estos foros. Muy importante las políticas nacionales, pero los problemas sociales, de seguridad, de desarrollo, empiezan y se trazan y se fortalecen desde las regiones. Bienvenidos a este segundo foro y el 18 de agosto estaremos en la ciudad de Cali para ese foro de la región pacífico. Muchas gracias y que sea una excelente mañana productiva. Gracias, señor director, por su intervención. Le recordamos a quienes nos acompañan en el auditorio y a quienes se conectan vía streaming por el tiempo.com, el canal de YouTube del Tiempo y a través también de la cuenta de Facebook de la Federación Nacional de Departamentos que pueden compartir sus avances, opiniones y dudas con el hashtag numeral Foro Construagro. De igual manera, le recordamos a todos los asistentes que de manera frecuente y permanente deben hacer uso de su tapabocas cubriendo nariz y boca, conservar el distanciamiento y lavar o desinfectar sus manos de manera frecuente. Si te cuidas, nos cuidamos todos. A continuación, damos inicio a nuestro primer panel. Potencial y herramientas del agro en la recuperación del agro y la recuperación económica y social del Caribe. Este espacio estará moderado por el periodista, escritor, columnista del Heraldo, panelista de Blue Radio y autor de la Ley del Montes, Óscar Montes. Gracias. Buenos días. Para mí es un honor, un orgullo estar aquí con ustedes compartiendo esta jornada tan importante, tan valiosa. Y yo creo que de esta jornada tienen que salir varias lecciones y me atrevo a hacer la primera apuesta que sirva para la integración regional, la integración de la región Caribe, que de aquí salga la región Caribe mucho más integrada. Y hoy vamos a ocuparnos de un tema en lo que a mí respecta que es el tema agrícola, el tema de la reactivación de la agricultura en los departamentos de la región Caribe, cómo la vamos a lograr, de qué manera la vamos a alcanzar. Y luego, mi querida amiga y gran colega Diana Calderón seguirá con el sector de la construcción que ha sido tan fundamental como dijo el doctor Díez Tavera para la recuperación de la economía después de este periodo duro, gruento que hemos tenido que atravesar por cuenta de la pandemia. De tal manera que bienvenidos y vamos a dar inicio a este foro en lo que tiene que ver, repito, con el sector agrícola. Invitamos a los diferentes panelistas por favor subir a tarima en su llamado. Gobierno Nacional Ángela María Orozco, ministra de Transporte. Gobierno Departamental Miguel Vergara, gobernador encargado del Departamento del Atlántico. Vicente Bel, gobernador de Bolívar. Luis Alberto Monsalvo, gobernador del Departamento de Cesar. Orlando Benítez, gobernador del Departamento de Córdoba. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC. Andrés Zapata González, vicepresidente, Banco Agrario. Julián Sade, director ejecutivo, asociación de ganaderos de la Costa Norte, Asoga Norte. Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba. La dinámica del primer panel se planteará una pregunta y cada uno de ustedes tendrá cinco minutos para responder. El cronómetro se activa en la pantalla que justamente está frente a ustedes. Una vez todos hayan respondido, seguiremos con el siguiente interrogante. Bueno, mire, el tema agrícola es fundamental para la región Caribe, porque la región Caribe con sus departamentos, como lo dijo el doctor Tavera también en la introducción, en la presentación, en sus palabras de inauguración del evento, de este foro, la región Caribe nutre a Colombia. El desarrollo del departamento, de cada uno de los departamentos, se refleja posteriormente en el desarrollo del país. De tal manera que sí es muy importante escuchar a nuestros gobernadores y también, por supuesto, al gobierno nacional en lo que respecta al sector agrícola, porque, y tengo que decirlo públicamente hoy acá, el sector agrícola le respondió a Colombia. En estos momentos difíciles de pandemia, cuando creíamos que de pronto se iba a presentar un desabastecimiento por culpa de esta situación tan delicada que atravesó el mundo y que atravesó Colombia y que atravesó la región Caribe, nos íbamos a desabastecer. Resulta que no. Resulta que el sector agrícola le respondió al país y afortunadamente cedieron las circunstancias para que no hubiera desabastecimiento. De tal manera que a mí se me gustaría escuchar a los voceros de los departamentos, a sus representantes, a sus líderes sobre los retos, los retos que para cada uno de ellos tiene este periodo de reactivación económica en lo que tiene que ver con el sector agrícola. Entiendo que la ministra, la doctora Ángela María Orozco, no, no, ah bueno, ok, ya está llegando, perfecto. Es bueno escuchar también porque en ese sentido el gobierno nacional me parece y creo que los gobernadores y los gremios no me van a hacer quedar mal, el gobierno nacional tiene que hacer un gran esfuerzo en lo que tiene que ver con las vías terciarias. Es fundamental la conectividad de la región Caribe. es muy importante que esta conectividad se dé porque por cuenta, por falta de vías terciarias presenciamos como por ejemplo en los montes de María se pierden cosechas de aguacate, en la mojana se pierde, el arroz no sale y en tantas subregiones de nuestros departamentos. Entonces es muy importante de parte del gobierno nacional tener esa respuesta. Pero bueno, iniciemos esta parte que tiene que ver con el sector de la agricultura en este foro. Me gustaría escuchar al doctor Miguel Vergara que es el gobernador encargado del departamento del Atlántico. Doctor Vergara, señor gobernador, de qué manera el departamento del Atlántico va a reactivar desde la agricultura la economía y de qué manera esa reactivación se va a reflejar en la región Caribe. Me permito recordarles a todos ustedes que por cuestiones de tiempo a las 10 en punto termina esta parte para dar inicio a lo que tiene que ver con la construcción. De tal manera que los tiempos van a estar contabilizados para cada uno de ustedes. Cada uno tiene tres minutos para responder la inquietud de parte mía. Señor gobernador, doctor Miguel Vergara. Bueno, buenos días, Oscar. Digamos, la gobernadora del Sanoguera desde que comenzó su campaña, inclusive antes, entendió que el agro hacía parte de los sectores estratégicos para implementar una verdadera revolución agroindustrial en el departamento del Atlántico que hoy se está ejecutando y hoy eso coge mucho más énfasis porque para poder llevar empleo a esas zonas y oportunidades de ingreso, a esas zonas apartadas y aquí en el Atlántico es en el sur del departamento, en el centro del departamento, en la zona aledaña del río Magdalena, en la zona de Palmar, de Ponedera, de Campo de la Cruz, la economía, la única economía que va a llegar allá es realmente la del sector agrícola. Hoy muchos atlanticenses la única forma de conseguir un ingreso todos los días, Oscar, es viniendo a Barranquí y generando un servicio todos los días. Y el gran reto ¿cuál es? Es llevar ese desarrollo económico agroindustrial a esas zonas que es llevar agua. Sin agua no hay campo y por eso el apoyo siempre de la Agencia de Desarrollo Rural y del Gobierno Nacional es tan fundamental. Sin acceso a la financiación y por eso hay seres departamentales como el con apoyo del Banco Agrario de Finagro, no es posible llegar a que ese pequeño campesino acceda a la financiación y tenga el componente tecnológico y técnico que tiene que invertir en su hectárea para ser productivo. Pero la financiación a eso es asociarse con el sector privado, tener compras aseguradas, tener asistencia técnica garantizada, pero durante mucho tiempo y que no dejemos a nuestros campesinos solos, porque como bien dijiste, Oscar, la clave estuvo cuando necesitamos al sector agro en estas épocas tan difíciles de pandemia, allí estuvieron para darnos la mano. y es por eso que la gobernación del Atlántico está haciendo inversiones por encima de 140 mil millones de pesos en estos tres componentes para lograr que rápidamente se genere empleo en el campo a través de esta estrategia de agua, financiación y asistencia técnica y compra asegurada. Lo estamos haciendo y ya estamos dando resultados aquí en el departamento y estamos muy contentos con este proceso. Muy bien, muchas gracias doctor Miguel Vergara, gobernador encargado del departamento del Atlántico y que nos ha mostrado su visión y lo que está haciendo en la administración departamental en lo que tiene que ver con la reactivación del sector agrícola. Nos acompaña también el doctor Vicente Blea, el gobernador de Bolívar y el doctor... Ah, no, perdón. No, Luis Alberto Monsalvo, gobernador del departamento del Cesar. El doctor Monsalvo también tiene mucho que ver con este tema, doctor Monsalvo, porque sé que está haciendo una gestión muy buena en su departamento y nos gustaría conocer su opinión sobre de qué manera viene trabajando su administración en la reactivación agrícola. El departamento del Cesar por tradición, lo sabemos todos, ha sido un departamento agrícola, ganadero, un departamento que ha producido y sigue produciendo buena calidad calidad en la leche, en el ganado, en la agricultura. Durante muchos años fue departamento líder en el sector del algodón. Doctor Monsalvo, ¿cómo viene trabajando el departamento en su administración en la reactivación agrícola? Gracias, doctor Monsalvo. Ahí, ya. Hola, hola. Hola, hola. Vale, bueno, yo quise, para compartir la experiencia de mi departamento, traer una breve presentación. Y bueno, frente a este tema, creo que hoy quiero hacer un reconocimiento muy especial porque considero que este es un tema súper importante. Creo que incluso en Colombia hemos pecado porque nos hemos quedado en políticas públicas tradicionales. Y de hecho, para hablar de políticas públicas tradicionales, quiero referirme a esta lámina. Aquí lo que rápidamente vemos es que el 97% de los recursos de la entidad territorial que yo represento, el departamento del Cesar, se invierten en educación, en salud, en agua potable, en seguridad y en infraestructura de todo, de todo, de diferente índole. Eso quiere decir que prácticamente las entidades territoriales nos hemos enfocado en esos cinco sectores. pero el sector agrícola solamente representa el 3% de la inversión que hacemos en esta entidad territorial. ¿Y qué pasa? Que nuestra gente sigue siendo pobre y la pobreza la combatimos ¿cómo? Generando oportunidades de ingresos para nuestra gente, más empleos, más productividad. Y en un departamento como el Cesar, que es netamente agrícola y pecuario, necesitamos apostarle a este tipo de iniciativas para sacar a nuestra gente de la pobreza. Y ese es realmente el tema que nos preocupa porque de una u otra forma sentimos que estamos perdiendo la batalla cuando nos quedamos solamente invirtiendo en proyectos tan importantes como los relacionados a la salud, a la educación, al saneamiento básico, pero hemos abandonado un poco la otra parte del fortalecimiento de la economía que incluso parte de los problemas sociales que hoy vivimos están relacionados a un sector privado que no es lo suficientemente robusto para sacar adelante el país. Incluso la responsabilidad no toda la tiene el gobierno por sí solo, sino que necesitamos que en el sector privado exista esa fortaleza para empujar y que no solamente el gobierno con las inversiones en salud, en educación y en agua potable logra resolver los problemas sociales de nuestra gente. Y bueno, rápidamente nosotros ideamos una política pública enfocada al sector agrícola que se llama Agricel, son células de desarrollo agrícola y con esta iniciativa lo que estamos tratando es de enfocarnos en unas células en donde tenemos que inmiscuir una serie de proyectos relacionados con la movilidad como ya lo acaban de plantear acá porque las vías son muy importantes. Adicionalmente tenemos que complementar estas iniciativas con proyectos de electrificación para que a través de los proyectos de electrificación podamos hacer el uso del agua y con pozos profundos, con equipos de riego, con reservorios de agua, con maquinaria agrícola, con unos buenos aliados comerciales, con capital semilla, la formación del talento humano y que frente a este tema acompañados con una asociación de campesinos queremos trabajar estas tecnologías de riego para que podamos avanzar con este tipo de iniciativas y bueno, darle la bienvenida a nuestra querida ministra Angelita, sé que con el ministerio vamos a trabajar los proyectos de las vías terciarias tan importantes como lo acabo de mencionar acá. Y bueno, la meta del departamento es llegar a 7.500 hectáreas bajo riego con una inversión cercana a los 75.000 millones de pesos. Ya tenemos un primer proyecto de estos en ejecución en donde estamos invirtiendo 6.000 millones de pesos, son 400 hectáreas bajo riego, 49 familias beneficiarias, 122 millones en promedio de inversión por cada uno de los beneficiados y que generaríamos con estos 200 empleos para que de esta forma pudiéramos tratar de apostarle a proyectos agrícolas que nos ayuden a tener un impacto económico. Muy bien, hemos escuchado al señor gobernador del departamento del Cesar, el doctor Luis Alberto Monsalvo, le damos la bienvenida a la señora ministra de Transporte, la doctora Angela María Orozco, muy complacido señora ministra de que esté con nosotros acompañándonos en esta mañana donde estamos ocupando de unos temas tan importantes para la región Caribe que usted conoce muy bien y que además la quiere tanto a usted y nos sentimos orgullosos de que usted nos esté representando en el gobierno nacional en esa cartera tan importante como es la cartera de transporte. Ministra, dándole la bienvenida, yo había dicho al inicio de este foro a manera de introducción que para la región Caribe es muy importante el tema de la conectividad, el tema de la conectividad en lo que tiene que ver con las vías y fundamentalmente con las vías terciarias que son las que permiten a que nuestros agricultores terminen por sacar sus productos digamos de los Montes de María, de la Mojana, del sur de Bolívar, de tantas zonas que realmente se han encontrado por años, no por ahora, por épocas recientes sino por años abandonadas. Entonces nos gustaría y qué pena que usted está llegando apenas y está desempacando papeles y todo lo demás, pero por cuestiones de tiempo nos gustaría escuchar su opinión, en qué está trabajando el gobierno nacional, su cartera, en qué está enfocada para darle a la costa y a la región Caribe ese apoyo, ese respaldo en lo que tiene que ver con las obras para el desarrollo y la infraestructura. Claro que sí, gracias Oscar, quiero saludar especialmente a los gobernadores, gobernadores encargados, a los rectores de universidades que nos acompañan y a todos los asistentes. Pues mire Oscar, yo creo que este gobierno ha hecho una apuesta por la infraestructura como ningún otro gobierno había hecho y solamente tengo aquí como un resumen, empiezo por vías terciarias, pero luego les cuento un poco la inversión total en los ocho departamentos del Caribe en la inversión que hemos venido haciendo en infraestructura. Quiero decirles que tenemos en ejecución por suscribir convenios y comprometidos alrededor de un billón de pesos con inversiones en 163 municipios de los 197 de los ocho departamentos. Estos, de alguna manera, son hechos sin precedentes, un billón de pesos en los ocho departamentos. Si yo les quiero decir en promedio histórico, si uno mira los últimos 20 años, el monto de inversión de la nación en vías terciarias no era en promedio más allá de 100 mil millones de pesos al año. Es decir, nosotros en este gobierno en los ocho departamentos estamos invirtiendo un billón de pesos, 10 veces el promedio anual en todo el país durante los últimos 10 años. se tiene contratado ya el mantenimiento de 1.947 kilómetros y el mejoramiento de 2.240 kilómetros, generando en este momento 11.800 empleos. Obviamente, este es un programa que viene de alguna forma de Colombia rural y que tiene fuentes de recursos diversas, pero por primera vez la nación le ha hecho una apuesta muy importante y ha puesto inversiones de esa magnitud. y aquí simplemente si miramos el ejercicio, lo que más genera impacto en el corto plazo del empleo son precisamente las vías terciarias. Se hacen en convenios de cofinanciación con los municipios que se presentaron en lanzamiento de Colombia rural fue a mediados de 2019. Empezamos a suscribir los convenios, tuvimos un retardo en la ejecución por temas presupuestales hasta que nos descongelaron los recursos el año que viene, el año pasado, pero el año pasado ya suscribimos casi 780 convenios y estamos suscribiendo los adicionales para llegar a 1.065 convenios con municipios que involucran este monto de inversión donde ya tenemos terminados muchos proyectos, en ejecución algunos y por suscribir convenios y para finalizar antes del 2022 el saldo. Ahora, creo que en general cuando uno mira las inversiones del gobierno en la región Caribe, creo que es muy importante decir que estamos hablando de alrededor de una inversión más o menos 24 proyectos en total que involucran inversiones por alrededor de 18 billones de pesos divididos en los siguientes proyectos, de esos 24, 14 se van a entregar en este gobierno, el saldo no, el saldo son proyectos que estamos contratando y que se van a ejecutar en varios años, pero aquí estamos hablando de los nueve proyectos carreteros del pacto de Morrosquillo que son inversiones de alrededor de 47 mil millones, son proyectos que están ejecutando las dos gobernaciones de Sucre y Córdoba ya en licitación en Sucre y en prepliegos en Córdoba, estamos hablando de los cinco proyectos de concluir y concluir que ya están en obra, que tienen unos ligeros retrasos derivados de los hechos aquecidos en mayo pero que tienen en este momento ya un plan de contingencia para hacer eficiencias y lograr que los entreguemos en este gobierno y aquí hablamos de la conexión del Puente de la Doctrina, Valle de Lopar, La Paz, Las Vías del Sur de La Guajira, Cuatro Vientos, Codazzi y Plato, Tenerife. Todos esos son contratos ya en ejecución, estamos hablando de cuatro proyectos de vías para la legalidad, dos de los cuales ya están contratados, que es Santa Lucía, Moñitos y Conexión Alta Guajira, esos se adjudicaron entre abril y mayo, uno ya tiene acta de inicio de obra, el otro está en la fase de inicio, estamos hablando de los otros dos que están entregando estudios y diseños para que queden adjudicados en octubre de este año, que es la transversal Momposina, que son la variante Magangué y las conexiones al Puente Yati Bodega y obviamente los viaductos entre Siena y Barranquilla y quedarán adjudicados en octubre de este año y estamos hablando de tres alianzas público-privadas y tres iniciativas privadas. Dentro de las alianzas público-privadas, una salió ayer a prepliegos que es C2, la troncal del Magdalena C2 de Barranca Bermeja a San Roque y estamos hablando de la APP del Río Magdalena y la APP del Canal del Dique. Tanto la del Río como del Canal del Dique fueron radicados ya en Hacienda para las aprobaciones del caso el 8 de junio. Esperamos que durante el mes de agosto se den las aprobaciones entre Hacienda y Planeación y salir a licitación entre septiembre la APP del Río y octubre la APP del Canal del Dique, que ambos son proyectos muy importantes también para todas las comunidades ribereñas del Río y estamos hablando de tres iniciativas privadas y aquí hablamos de la ampliación del aeropuerto de Cartagena, el nuevo aeropuerto de Bayunca y la iniciativa privada del aeropuerto San Andrés. O sea, en total estamos hablando de inversiones de 18.7 billones de pesos, 5.5 billones se invertirán en el 2021 y en el 2022 y yo diría que cuando uno mira en el histórico son inversiones y hechos sin precedentes en la infraestructura en la región Caribe. Muy bien, señora ministra, bueno, ya creo que valió la pena haberla esperado unos minuticos. Ministra, pero miren, como decían nuestros abuelos, obras son amores y usted nos está haciendo unos anuncios hoy muy, muy importantes para la región Caribe. Pero antes de continuar escuchando a nuestros amigos gobernadores y agradeciéndole la paciencia. Señora ministra, el tema de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena es un tema que nos trasnocha a todos. Los señores gobernadores, el doctor Tavera, todos tuvieron la oportunidad de hacer un recorrido ayer por el río Magdalena, nuestro queridísimo río grande de la Magdalena y pudieron presenciar el estado en que se encuentra. Ese es un sueño, usted lo sabe muy bien, usted que es nuestra, sabe que ese ha sido un sueño de la región Caribe recuperar por siempre y para siempre la recuperación del río Magdalena. Yo creo que esa apuesta se va a lograr. ¿Cómo va esa recuperación y cómo va en todo sentido? Porque es que resulta que el río grande de la Magdalena nutre a toda Colombia, no es solamente a la región Caribe, a todo el país. Bueno, yo quisiera como hacer un recuento de lo que ha vivido el proceso para que veamos dónde estamos frente a lo que encontramos. Nosotros encontramos un proyecto que en teoría tenía aprobaciones, pero en virtud de lo que pasó con el proyecto anterior que creo que es importante aclarar que no fracasó por un tema del escándalo de Brecht porque en realidad nos ha pasado en proyectos que siempre cuando alguno de los actores involucrados tiene un problema legal hemos logrado ceder el contrato, hemos logrado que un tercero venga y compre su parte del contrato y así no caducan los contratos. Lo acabamos de hacer en Santana, Mocobana e IVA. Es un proyecto firmado en el 2016 que no se había ejecutado porque uno de los tres socios tenía problemas legales por otro proyecto de infraestructura en Bogotá que no tenía nada que ver con el sector. Logramos ceder el contrato, lo compró el Fondo Patria con el grupo Colpatria en Colombia y ellos van a empezar obra. Eso es mucho mejor que caducar un proyecto donde uno tarda tres años liquidando y luego dos años adjudicando nuevamente el proyecto. En su momento grupos internacionales intentaron evaluaron comprar la posición de Odebrecht pero no lo hicieron por una razón porque el proyecto tenía unos problemas que hacía que no fuera financiable, no era bancable y en realidad el proyecto caducó por no hacer cierre financiero. ¿Por qué? Por una razón en su estructuración. Ninguno de estos proyectos uno puede decir que es 100% riesgo privado. Nadie va a asumir 100% el riesgo de intangibles que precisamente no dependen de nadie. Por eso en las APPs uno traslada unos riesgos muchos a los privados pero hay una matriz de riesgos donde la nación asume unos riesgos porque ¿quién va a hacer un contrato donde si algo ocurre como lo que pasó con el COVID lo va a asumir todo el privado? El privado no es una fundación. El que hace inversiones públicas no importa el retorno sino el retorno social es el público. Eso no lo hace un privado. Y mucho menos un río donde el riesgo de cambio climático, el riesgo un río es un animal viviente cambia todos los días dependiendo de lo que pase aguas arriba, etc. Entonces ¿qué hicimos nosotros? Hicimos algo que fue duro en ese momento pero fue entregarle el proyecto a la financiera de desarrollo nacional para que nos evaluara si el proyecto era bancable, si estaba bien. ¿Por qué la financiera? Porque es la entidad más fuerte del Estado en estructuración de proyectos. Esa es la verdad. Es la entidad que además ha apoyado el cierre financiero de muchos de los proyectos de cuarta generación. Porque ¿cómo funcionan las APPs? funcionan porque el concesionario se gana el proyecto y luego salen a hacer el cierre financiero por los méritos del proyecto. Porque el proyecto tiene garantizados los recursos a 20 o a 25 años producto de vigencias futuras y producto de los peajes o de los cobros que se haga por alguna razón. Y aparece un tercero que es un banco que presta los recursos para poder hacer el proyecto en cuatro años y de esa manera se le paga 20 años o 25 o 30 con las fuentes que tiene propias el contrato. Por eso hacer una obra pública es tan complejo. Una carretera hecha por el envía se tarda 20 años haciéndose porque es con la caja anual. Las APP tienen esa gran diferencia. Hay un financiador que presta la plata y se le paga durante 25 años y por eso se puede hacer en cuatro años. Esa es la gran diferencia. Lo que nos dijo la FDN es este es un proyecto que no es bancable. Nosotros no le vamos a poner ni un peso y no lo van a hacer ninguno de los bancos con los que nosotros trabajamos. ¿Qué hicimos? Dijimos toca salir a cambio a fortalecer el proyecto. Lo primero que hicimos fue un... Y bueno no lo voy a enumerar pero un problema era no había ni siquiera un mapa de riesgo socioambiental. No estaban mapeados las comunidades alrededor del río. No estaban incluidas las obras rígidas del canal de acceso porque parte de lo que pasa hoy cuando uno habla con los expertos que saben del tema dicen que parte de lo que controla la sedimentación es tener los tajamares fortalecidos completos pero si hay uno de los tajamares que prácticamente está deshecho pues eso hace que si hay fenómenos de cambio climático más o menos lluvias que pase agua arriba no controla la sedimentación y por más que uno drague vuelve y se sedimenta pero si la obra estructural las obras estructurales de alguna manera son formas de contener y de limitar el dragado porque contienen esa sedimentación. Nada de eso estaba incluido no estaban incluidos las obras del canal de acceso estaba incluido el dragado de ahí para arriba pero no estaban obras de encauzamiento no estaban obras estructurales no había mapa de riesgo socioambiental digamos múltiples temas que hacían que no fuera bancable que era un poco el concepto ningún banco le va a prestar un proyecto así hicimos un convenio con el Bon Humboldt para que hiciera el mapa de riesgo y de contención socioambiental un convenio con la facultad de ingeniería de la universidad del norte para que fortaleciera la parte técnica e inmediatamente esto fue en octubre del 2018 en una reunión en Washington yo le pedí al BID que me fortaleciera y que toda la cooperación que le diera al ministerio se la diera a Cor Magdalena para sacar adelante este proyecto y también para simultáneamente ir trabajando en un fortalecimiento institucional porque la idea es que Cor Magdalena de alguna manera recupere la tutela integral del río no solo la de navegabilidad sino la tutela ambiental el tema es que el río es consecuencia de lo que pasa aguas arriba de materia ambiental el río se conecta con las hidroeléctricas el río Cor Magdalena no tenía ni siquiera puesto en XM ni sabe cuándo van a sacar o a meter agua para generar energía o sea esto es un ecosistema y Cor Magdalena es un ente aislado contratando dragados y haciendo algunos proyectos de OCAD muy bien todo eso pasó terminado esa fase el año pasado en mayo se la entregamos al BID en septiembre el BID nos dijo el proyecto como está le falta es un buen avance pero le falta un gran fortalecimiento técnico el BID contrató a Royal Hasconin para hacer el fortalecimiento técnico y entregó la estructuración técnica legal y financiera en marzo la entregamos aquí en la asamblea del BID y producto de eso nos tocó sacar dos actos administrativos nuevos es decir cambiar la regulación sacar un compas de riesgos fluviales porque el riesgo de un río no tiene nada que ver con el riesgo de una carretera o no tiene nada que por ejemplo una carretera usted la construye y una vez construida ya realmente de ahí para adelante los riesgos son mínimos es la operación de la carretera menos que haya un terremoto o algo así eso no pasa en un río porque un río es un fenómeno cambiante que se tiene que estar observando todo el tiempo entonces se adoptó el compas de riesgos fluviales y luego sacar un decreto que reformara el DUR de planeación para permitir un menor es decir unidades funcionales menores lo explico en lenguaje sencillo una carretera se hace por partes y las unidades funcionales uno entrega 20 kilómetros y después entrega 20 kilómetros y en realidad en un app solo se paga cuando se entrega la obra esa es la gran diferencia y ese es el sentido en parte en algunos países de porque hay app en Inglaterra el origen de las app no es porque le faltaran recursos como nosotros para que nos presten los recursos para hacerlo es porque hay una mayor confianza en que un banco cuida muy bien su plata y si un banco está financiando va a cuidar que realmente se haga ese en parte es el origen de este sistema en otros países y en esa medida en la medida en que uno entrega va pagando y va liberando flujo le va pagando al banco y va liberando flujo el concesionario en el río es muy distinto porque uno no entrega 20 kilómetros el río es todo el tiempo entonces teníamos que disminuir el flujo por unidades funcionales para que fueran menores y ya hoy sacados esas normas al otro día se radicó en Hacienda y esperamos tener la aprobación de riesgos de Hacienda y el comparador público-privado a finales de agosto para licitar a partir de septiembre a finales de septiembre para digamos hacer durante septiembre la licitación si estamos hablando de agosto estamos hablando ya de pasado mañana prácticamente o sea que es una excelente noticia pero bueno ministra sigamos escuchando también hoy en este foro a nuestros amigos gobernadores de la región caribe que amablemente nos acompañan para hablar de la reactivación agrícola del departamento de cada uno de sus departamentos por supuesto pero de la región caribe yo decía también al comienzo que la gran apuesta nuestra tiene que ser la integración la integración de la región caribe en todo como un todo que cada departamento siga apostando por su pedacito de tierra no eso no funciona eso no va a salir bien llevamos años haciendo esa apuesta y esa apuesta ha salido mal yo creo que la gran apuesta de la región caribe es integrarse integrarse cada uno de ellos desde la guajira hasta córdoba todos los departamentos san andrés y providencia todos nosotros integrados porque eso nos hace más fuerte eso definitivamente nos va a dar mucha fortaleza señor gobernador del departamento de córdoba el doctor orlando benítez bienvenido señor gobernador y también me gustaría escuchar su opinión sobre esas reactivación agrícola de un departamento que es agrícola por excelencia que es un departamento ganadero que es un departamento que también le produce a colombia y a la región caribe una gran gran grandes ingresos como va eso señor gobernador bueno muchas gracias muy buenos días a todos de verdad que este tipo de espacios nos fortalecen como región nos ayudan a pensar colectivamente nos integran y contribuye también a la construcción de un mejor país en el departamento de córdoba queremos ser la agrópolis de la región caribe y sabemos que podemos por las ventajas comparativas y competitivas que hemos venido consolidando y para ello hemos liderado precisamente esa articulación interinstitucional con los distintos niveles de gobierno pero con los demás actores sociales con el sector privado con el sector de la academia que acompaña el rector y lo hemos ajustado al tenor de nuestro plan de desarrollo en tres pilares fundamentales en el sector agrícola hay que potencializar las oportunidades para emprender hay que consolidar el bienestar para la equidad y hay que brindar la seguridad alimentaria y así lo hemos venido materializando la pandemia desnudó una realidad evidente en muchas aristas desde el punto de vista social pero activar y mantener vigente y fuerte el aparato productivo ayudó a mitigar un poco precisamente esa situación y hemos consolidado estrategias importantes en este corto tiempo precisamente utilizando nuestros recursos para fortalecer unidades productivas en principio para garantizar una oferta de alimentos en cuatro líneas claves en el departamento de Córdoba la producción de plátano de hortalizas de cerdos gallinas ponedoras allí hemos venido liderando una estrategia importante con la universidad y dejaré que el rector toque un poco los temas de ciencia y tecnología que hemos hecho una alianza clave pero también entendimos que el problema del campo tiene que ver con la falta de acceso a tecnificación la falta de acceso a capital y por eso suscribimos un convenio con el banco agrario donde abrimos una bolsa de más de 10 mil millones para que el pequeño productor pueda acceder a capital de manera directa donde la gobernación compensa precisamente esa tasa de interés porque mucha gente no emprende negocios no produce porque no tiene ese planta ese capital ese punto inicial y hemos entendido además que si el campo no produce la ciudad no come que si el campo no produce se eleva el costo de vida que si el campo no produce se desplazan los problemas de sobrepoblación hacia la ciudad y por eso esto es un elemento vital y transversal para ello hay que generar las condiciones hay que modernizar el campo nuestra juventud muchos quieren emancipar porque no hay conectividad porque no hay vías porque no hay nada que hacer y por eso este es un tema que involucra diferentes actores las vías son pertinentes hemos avanzado en las vías terciarias también en las vías secundarias por supuesto en las vías nacionales las vías digitales también han venido avanzando yo quiero destacar un programa del gobierno nacional con el ministerio de las TIC que nos ayudó a llevar conectividad a 800 puntos rurales y eso es muy importante porque permite modernizar el campo seguimos trabajando en esa línea con todo el deseo repito de garantizar una seguridad alimentaria que es muy importante como un activo para un territorio muy bien muy bien señor gobernador del departamento de Córdoba estamos escuchando sus opiniones sus proyectos sus iniciativas de qué manera ellos desde sus administraciones tienen pensado reactivar el sector agrícola que es tan importante para la región Caribe pero para el país y sobre todo en unas circunstancias tan extraordinarias como la que hemos tenido que vivir todos nosotros por cuenta de esta pandemia que afortunadamente gracias a Dios vamos superando nos acompaña también el doctor Andrés Zapata González que es el vicepresidente del Banco Agrario doctor Zapata González bienvenido a este foro y queremos escuchar su opinión en lo que tiene que ver con los recursos si hay recursos si hay recursos para los departamentos si hay recursos para que se inicien esos proyectos de qué manera el sector agrícola puede confiar en el Banco Agrario para llevar a cabo esos planes y esos proyectos doctor Zapata bueno Oscar muy buenos días para usted y para todos los que nos acompañan en el día de hoy gobernador del Atlántico y todos los que están aquí en este panel yo pienso que el sector agropecuario ha sido un sector sumamente resiliente en los últimos dos años el año 2020 marcado por una pandemia la emergencia económica ecológica y social que trajo una contracción económica del 6.8 quizás la contracción económica más alta de los últimos 50-60 años y el sector agropecuario fue un actor sumamente importante para el aporte a la economía nacional con un crecimiento del 2.8 en un momento en donde la economía nacional se contraía al 6.8 el banco agrario que aportó en ese año 2020 crecimos por encima del 25% mientras la industria decrecía sus colocaciones en el orden del 20% es decir el sector agropecuario creció al 2.8 y el banco agrario crecía por encima del 25% siendo un actor fundamental para el desarrollo agropecuario del país por encima de la industria ¿cómo va el 2021? vamos creciendo en un 38% lo cual es una cifra sumamente positiva contra el mismo periodo del año anterior estamos el año 2020 colocábamos al orden del 1.8 a corte de junio estábamos en el 2.2 billones de pesos un crecimiento del 38% y en el último corte que hay del DANE del crecimiento del PIB del sector agropecuario está al 3.3 quiere decir que el banco agrario viene siendo un actor fundamental en este proceso de transformación y cambio que está implementando el gobierno del presidente Duque y la administración del doctor Francisco Mejía en el banco ahora ¿cuál es el reto que tiene el banco agrario y todo el sector agropecuario para poder dinamizarlo? tres pilares fundamentalmente uno tecnología dos productividad y tres competitividad en temas de tecnología el banco agrario implementó Moviagro una solución financiera para poderle llegar al último rincón de la última vereda de este país a través de una tablet nuestros asesores comerciales pueden originar operaciones de crédito y aprobarlas en tiempo real dos la Movicuenta un producto el cual el banco agrario ha sido reconocido por FinTech Américas con dos reconocimientos un producto 100% digital tres el portal de referidos tenemos 400 corresponsales bancarios en todo el territorio nacional haciendo referenciación y colocación de crédito directamente de estos corresponsales en temas de productividad ampliamos nuestras capacidades nuestro alcance a través de unas oficinas livianas que estamos implementando en todo el territorio en todo el territorio nacional hoy tenemos 790 oficinas 101 oficinas livianas y más de 673 corresponsales propios muy en competitividad seguimos avanzando en nuestro portafolio de productos y servicios nuestra oferta institucional y una última mi querido Oscar y es el gran reto y lo decía el gobernador ahorita del Atlántico es la articulación la generación de sinergias y lo dijo también el gobernador de Córdoba gobernador yo estoy pendiente de aceptar su invitación para hacer el lanzamiento en montería del convenio que hicimos con Córdoba de tasa compensada y con la gobernación del Atlántico hace un mes vinimos a mirar los proyectos de palma que están implementando en repelón y los cultivos de limón que ya los estamos financiando por el orden de 5 mil millones de pesos aproximadamente ese es el gran reto sinergias articulación y trabajo conjunto todas las entidades del gobierno nacional todos los entes territoriales en beneficio del sector agropecuario muchas gracias muchas gracias doctor Zapata por estar aquí con nosotros acompañándonos en este foro y también está acompañándonos de manera virtual el doctor Jorge Enrique Bedoya que es el presidente de la sociedad de agricultores de Colombia de la SAT el doctor Jorge Enrique Bedoya nos acompaña y para el doctor Bedoya también la misma pregunta ¿de qué manera se está trabajando desde los gremios desde el sector gremial él que es un líder gremial de este país para lograr la reactivación agrícola de la región Caribe de los ocho departamentos ¿cómo lo vamos a lograr estimado doctor Bedoya? Oscar buenos días un saludo muy especial para todos quienes están en este foro yo le diría lo siguiente lo primero es que lo que estamos haciendo desde los gremios y me agrada mucho ver a la ministra de transporte en este escenario es precisamente buscar con el gobierno nacional que se materialicen las políticas públicas en función de lo que es la infraestructura del país la mejor ministra de agricultura puede ser la ministra de transporte porque Colombia que tiene una frontera agrícola de 40 millones de hectáreas tiene solamente 175 mil kilómetros de carreteras no, yo lo tengo abierto yo lo tengo abierto es de allá me oyen ahí Oscar me escucha ya Oscar me escucha ok perfecto ahora si como no adelante bueno no le decía que desde los gremios que estamos haciendo es trabajar de la mano del gobierno nacional en muchos de estos temas lo primero es el tema de las carreteras y me agrada mucho que la ministra esté acá como se lo he dicho a ella ella puede ser la mejor ministra de agricultura siendo ministra de transporte ¿por qué? porque usted es lo que genera en empleabilidad rural con las vías terciarias no lo logra de otra manera y no genera ese impacto que tanto necesita Colombia por lo que fue la pandemia y el efecto negativo que generan nuestros productores de la misma manera para los gobernadores un llamado que lo hemos hablado con la ministra el tema de las regalías el gobierno nacional y el congreso de la república hicieron un gran esfuerzo para que por la ley de regalías se tuviera la bolsa de asignación regional y allí hay una gran cantidad de recursos para poder invertir en vías terciarias y yo creo que como lo han dicho algunos de los gobernadores ese puede ser un elemento transformador para los productores en particular para los pequeños y también el tema de la tecnología el acceso digital como lo decía el gobernador de Córdoba pero la tecnología y el acceso al internet debe llegar no a las cabeceras municipales sino a las veredas y a todos estos sitios donde están dispersos nuestros productores y en la región caribe con ese gran potencial de exportación pero fíjese lo siguiente también Oscar desde el punto de vista de la política de los biocombustibles se podría hacer un gran cambio y un gran detonante particularmente en la región caribe ¿por qué? porque si hacemos juiciosamente como país el tema de la mezcla del biodiesel definitivamente nuestro sector parmicultor podría crecer muchísimo más en las hectáreas que se tienen sembradas en la región caribe y eso es generación de empleo en particular para los pequeños productores que están asociados a los agroindustriales de La Palma y como consecuencia para que todos respiremos aire mejor por nuestras carreteras nuestras calles si el biodiesel se hace una realidad y no puedo dejar de mencionar el tema de las exportaciones porque en el tema de las exportaciones la garantía y el éxito que ha tenido nuestro país en productos como los que se cultivan en la región caribe y con el acceso que tenemos a los puertos definitivamente eso puede ser algo ganador para Colombia la ministra Ángela María que también estuvo en el Ministerio de Comercio conoce muy bien esto cómo podemos aprovechar la exportación de banano cómo podemos exportar muchos de los productos que salen de esa bellísima región pero que necesitan algo muy crítico el acceso al financiamiento como lo ha dicho el vicepresidente del Banco Agrario pero la educación la educación para que los pequeños productores puedan asociarse puedan integrarse verticalmente y de esta manera llegar a los mercados esto no se trata de sembrar esto no es solamente cultivar aquí hay es que vender para producir y eso es lo que nosotros buscamos siempre desde los gremios en el trabajo con el gobierno y ojalá con los entes territoriales que los productores tengan una visión de mercado y no simplemente una visión de oferta porque como usted lo dijo al principio de este panel el campo le cumplió a Colombia durante la pandemia aquí no faltó comida aquí se le garantizó la seguridad alimentaria a todo un país pero fíjese lo curioso el campo es muy sensible a lo que pasa en materia de orden público lo que no pudo hacer el COVID con el campo de Colombia tristemente lo logró hacer los más de 3 mil bloqueos en 43 días que tuvimos en las carreteras de nuestro país y por eso y con eso quiero cerrar si se quiere reactivar al sector agropecuario de Colombia el orden público y la aplicación de la justicia es fundamental no podemos tolerar como nación que hayan bloqueos en las carreteras que violan los derechos a la alimentación a la movilidad al trabajo de nuestros productores y como consecuencia de ello violan los derechos a la alimentación de los colombianos si tenemos esas cuatro cosas que he mencionado en un trabajo articulado con los entes territoriales el gobierno nacional y por supuesto el sector privado yo estoy seguro que el campo le podrá seguir cumpliendo Colombia y que de esa manera también Colombia le cumplirá el campo de nuestro país muy bien muchas gracias doctor Jorge Enrique Bedoya presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia por su intervención además bien interesante porque ese planteamiento que hace es fundamental realmente si no trabajamos de mano entre todos y aprovechamos nuestras fortalezas va a ser muy difícil también nos acompaña Julián Sade que es el director ejecutivo de la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte a Soga Norte doctor Sade el tema de la ganadería es fundamental es prioritario es vital en una región ganadera como la región Caribe de qué manera esa reactivación agropecuaria se está llevando a cabo desde el sector ganadero además que hay que aprovechar el cuarto de hora que tenemos en estos momentos en precios y en nuevos mercados si Oscar lo primero es agradecer esta invitación y resaltar este espacio tan importante en donde el sector público el sector privado el sector productivo y los gremios interactúan para sacar ideas y conclusiones para mejorar el sector productivo en Colombia que al final termine por ayudar a disminuir esa brecha de desigualdad tan grande que tenemos estos son espacios muy importantes el sector agropecuario y el ganadero dentro de ese sector como bien lo dijeron ustedes dos panelistas aquí le cumplieron al país durante la pandemia no nos detuvimos para nada le cumplimos al país estamos muy esperanzados en que el país nos va a cumplir a nosotros también como sector nos movimos permanentemente no nos detuvimos pero no avanzamos lo suficiente mucho cuidado hay una cantidad de inconvenientes que tenemos con el tema de productividad por ejemplo cuando vemos las cifras de productividad estándar por ejemplo en el caso del banano unos promedios de dos mil cajas hectáreas a año cuando hay unos estándares de tres mil tres mil quinientas cajas en La Palma bien lo decía el gobernador tenemos promedios de catorce quince toneladas cuando unos cultivos bien asistidos y bien articulados con todos los actores de la cadena pueden llegar a treinta treinta y cinco en Salamina tenemos cultivos que reportan cuarenta toneladas lo mismo ocurre con el sector ganadero tenemos unas productividades muy bajas tenemos que trabajar muy fuerte para mejorar esa productividad pero no lo podemos hacer solos esto tiene que ser articulado con el gobierno nacional con la academia con los productores y los gremios el director de la SAC ministra le dijo una gran verdad usted puede ser no sólo la mejor ministra de transporte sino que puede ser la mejor ministra de agricultura y la mejor directora nacional de la unidad de gestión de riesgo el río Magdalena sé su interés la dedicación y la interesa que tiene para sacar adelante todos los procesos el río Magdalena hay que mirarlo como un todo y no sólo mirar el tema de navegabilidad sino el tema de amenazas de desbordamiento en todas estas zonas costeras que además tienen una injerencia directa con la navegabilidad no podemos perder de vista eso y en todos los proyectos que usted mencionó de redes terciarias la escuché muy atentamente le recuerdo algo de pronto se le escapó que hay una obra supremamente importante para la región Caribe que es el puente de la hermandad el puente que une Salamina con Puerto Giraldo que no sólo sería una obra preponderante para el desarrollo socioeconómico de la región sino que facilitaría la conectividad y desfogaría un poco la congestión que hay en la carretera Ciénaga Barranquilla ese proyecto está en fase 1 le he hecho mucho seguimiento ya se acabó pero necesitamos por favor ministra que contraten fase 2 y fase 3 y que sea una realidad si usted logra eso usted se inmortaliza en este país bueno cosa y es recibimos ya una iniciativa privada que lo que busca precisamente es hacer ese puente y hacer esa conexión por detrás precisamente de fundación hacia Cruz del Viso es una de las que estamos está recién llegada y obviamente yo tengo un equipo que se dedicó primero que todo a sacar adelante lo que había que estaba paralizado porque de los 29 proyectos de cuarta generación pues 21 estaban paralizados a estructurar la primera obra de las concesiones de quinta generación pero estamos sentados viendo de lo que nos presentaron que tendría prioridad teniendo en cuenta las necesidades del país y esa es una de las que precisamente ayer estábamos con el equipo esa iniciativa privada busca eso bueno y mejor mejor nombre no puede tener el puente el puente de la hermandad me gusta ese nombre pero también nos acompaña en este en este foro el señor rector de la universidad de Córdoba porque la academia también está está vinculada a este a este a este tipo de eventos y de foros intersectoriales la academia es fundamental la academia para nosotros es es muy importante sobre todo la universidad de Córdoba que ha sido líder en investigación agrícola en el país que ha llevado a cabo ha llevado a cabo tantas investigaciones tan valiosas y tan importantes doctor Jairo Torres nos gustaría escuchar su opinión lastimosamente muy brevemente porque el tiempo para nosotros también acá y para todos ustedes es muy valioso y ya vamos vamos terminando la parte que tiene que ver con la agricultura con la reactivación del sector agrícola para darle paso a la reactivación desde la construcción que va a estar moderado por Diana Calderón una gran amiga una gran colega una persona a la que le tengo un gran afecto y mucho respeto doctor Jairo Torres cuéntenos cómo va a ser desde la universidad de Córdoba esa reactivación agrícola cómo es la apuesta primero que todo muchas gracias por la federación de departamentos por la invitación aquí no solamente represento la universidad de Córdoba represento las 32 universidades públicas de Colombia como presidente del sistema universitario estatal al igual como presidente del sistema universitario estatal del Caribe colombiano decirle a la institucionalidad pública y privada que se encuentra hoy aquí que sin la ciencia no es posible el desarrollo eso ha sido uno de los grandes errores que hemos cometido en Colombia y decirle que la ciencia debe estar en el centro del diseño de las políticas públicas en el caso del Caribe colombiano con su riqueza su biodiversidad sus ventajas comparativas una de ellas es el sector agrícola que mueve gran parte del producto interno bruto a excepción de dos departamentos como la Guajira y el Atlántico en el resto de los departamentos pues se mueve gran parte de nuestra economía el caso de Córdoba es casi el 12% del PIB lo mueve precisamente el sector agrícola eso requiere transferencia de conocimiento y para que haya transferencia de conocimiento se requiere la investigación científica y la investigación científica en Colombia en un 97% la hacen las universidades tanto públicas como privadas eso significa articular esfuerzo hacer la sinergia entre los actores del desarrollo ese divorcio no puede mantenerse porque ahí pierde la sociedad pierde el desarrollo y pierde el progreso de nuestro pueblo que es lo que nosotros necesitamos sobre todo por la vocación agrícola que poseemos y aquí es importante decirle ministra y decirle a los gobernadores Colombia en los últimos dos años construyó un documento importante que debe implementarse como política pública en los planes de desarrollo departamental y nacional y fue el documento de la misión internacional de salvo ese documento le dio a país una hoja de ruta de lo que Colombia debe hacer en los 14-15 sectores estratégicos en materia de investigación científica ahí tenemos que apuntar en los próximos años incrementar los recursos del PIB en investigación científica llegar más o menos a un 3.5 en los próximos 10-15 años porque somos uno de los países más rezagados en la región latinoamericana es decir hay un escenario planteado inclusive los recursos de regalía para investigación científica son importantes porque los departamentos hemos priorizado nuestros focos estratégicos eso que significa si hemos priorizado focos estratégicos y hay recursos del sistema general de regalía para investigación científica debe haber un impacto ya no es la intención de las universidades de investigar por investigar deben hacer investigaciones pertinentes a esos focos estratégicos que los departamentos han definido obviamente en conjunto con la institucionalidad pública los estamentos privados el sector productivo que permita jalonar el desarrollo es decir Colombia ha venido definiendo unos escenarios favorables en materia de investigación científica y ahí están las universidades como digamos los ejes articuladores y fundamentales los cuales tienen que priorizarse en función del desarrollo así que por supuesto que hemos hecho cosas importantes la universidad de Córdoba es un referente en materia de desarrollo agrícola en el Caribe nosotros tenemos el centro de investigación piscícola que es uno de los más importantes en América Latina todo lo que hemos hecho en materia de ingeniería de alimentos en ciencias agrícolas en mejoramiento de semillas es decir hay un acumulado científico que hay que articularlo en función de políticas de desarrollo no solamente en el departamento sino en la región y eso invito a los gobernadores invito a la institucionalidad pública invito al sector productivo de que sin la ciencia no es posible generar el desarrollo de una sociedad así es muchas gracias señor rector por sus palabras a todos ustedes muchas gracias también por estar acompañando nos van a seguir ahora con la segunda parte que es lo que tiene que ver con la reactivación de la construcción señores gobernadores muchas gracias dirigentes gremiales muchas gracias y yo me quedo con una frase del doctor Bedoya a propósito de la presencia de la señora ministra aquí en este foro señora ministra usted puede ser la mejor ministra de agricultura desde la cartera de transporte a todos ustedes muchas gracias a nuestros panelistas y moderador del primer panel los invitamos a ubicarse en tarima para tomar la foto oficial a todos ustedes Gracias. 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 Recordamos a todos nuestros asistentes que estamos en el segundo foro intersectorial construcción y agricultura presentes en la recuperación económica y social desde las regiones región Caribe. Con el hashtag numeral foro construagro recuerde que usted puede interactuar en las diferentes redes sociales. Visítenos en las redes sociales de la Federación Nacional de Departamentos arroba FND col. Nuestro segundo panel estará moderado por la periodista Diana Calderón, que ya se encuentra en nuestra tarima. Invitamos a los panelistas. Vicente Vez, gobernador de Bolívar. Nemesio Royce, gobernador de La Guajira. Héctor Olimpo Espinosa, gobernador de Sucre. Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte. Sandra Forero, presidenta ejecutiva Camacol. Pedro Pablo Jurado, director ejecutivo Cor Magdalena. Jorge Segebre, presidente de A.S. Construcción. Rafael Marín, presidente de Marval. A continuación damos inicio al segundo panel, inversión extranjera, exportación y desarrollo inmobiliario y empleo, moderado por la periodista Diana Calderón. Gracias. Por favor, invitamos a Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte, pasar a tarima principal para dar inicio al segundo panel, inversión extranjera, exportación y desarrollo inmobiliario y empleo. Muy buenos días para todos. Es un gusto estar aquí, llevar a cabo esta moderación de este foro con Camacol, con la SAC, con el liderazgo de la Federación Nacional de Departamentos. He estado tratando de mirar de qué manera invitarlos a que el diálogo que vamos a tener hoy tenga un componente de transversalidad regional. Estaba sumando nada más, Sandra Forero, empleos. Atlántico, Bolívar, Magdalena. Más o menos 140 mil en el sector de la construcción. Es una fortaleza grande, esto sin contar lo que Guajira nos diga ahora y nos diga Sucre. Tenemos, por ejemplo, unos propósitos de crecimiento económico del 8.3% para el Atlántico en el área. Magdalena, por ejemplo, representa un eje fundamental en lo que tiene que ver con turismo. Entonces, mi invitación, una vez empecemos con las preguntas, es a tener en cuenta cómo podemos potenciarnos a nivel de región Caribe. De región Caribe en el aporte al PIB nacional, en el liderazgo de los gobernadores, para solucionar problemas con el gobierno nacional en tres puntos que he estado estudiando. Dificultades normativas, planes de ordenamiento, licenciamientos y además un tema que vivieron los gobernadores en el día de ayer y del que hablaba la ministra en este momento de transporte, Sángela María, y es la navegabilidad por el río Madre, por el río Magdalena. Esa navegabilidad que no solamente representa soluciones en términos de carga, sino soluciones en términos de acceso, de transporte, de llegar, de generar una vía de acceso real para los colombianos en todo eso que decía Didier Tavera ahora, es la posibilidad de la vida para todas las poblaciones ribereñas de este país. Dicho esto y con la llegada de Vimo, que entiendo que ya está prácticamente a dos días para estar aquí en el Atlántico y convertirse en una vitrina económica de la construcción y con econexia también, según lo ha anunciado el doctor Cejebre, creo que Vimo empieza el 30, el 30, pues lo que hay son posibilidades para el sector de la construcción. Entonces yo quiero dividir las preguntas por sectores. Primero, Camacol y los empresarios, los gobernadores en un bloque aparte y la academia, que no veo todavía nuestro compañero Edualfo Meisel, para ver cómo se conecta esto con empleo joven, con posibilidades de trabajo en todas las regiones del país. Así que empiezo por preguntarle a Camacol, Sandra Forero, ¿cuál es la visión en este momento del sector en la región Caribe, como usted lo quiera dividir? ¿Y cuál es, digamos, la expectativa de crecimiento en lo que tiene que ver con la posibilidad de proyectos? Entiendo que hay 220 proyectos residenciales entre BIS, BIP, por lo menos en el Atlántico, no sé en las otras regionales. Buenos días. Buenos días, Diana. Muchas gracias. Además estoy acá por invitación del doctor Didi Atavera, muchas gracias. Y por Diana también que me invitó a este evento tan importante. Un saludo a los gobernadores, a nuestros empresarios, a todos ustedes, a las personas que están conectadas, a nuestros gerentes. Tengo que saludar a nuestros gerentes de Camacol que están acá, a Camacol Magdalena, Camacol Cesar, Camacol Atlántico. Y eso es la importancia de esta región, que se puede mover fácil, que podemos estar acá. Y eso es una cosa muy importante. Cuando una región se está conectando, eso ayuda enormemente a poderse ver como región. la región. Diría, Diana, que desde nuestro sector es muy valioso lo que está pasando en la región Caribe. La región Caribe se refleja lo que pasa en el sector de la construcción en Colombia. Hablar de construcción es hablar de reactivación. Y nosotros tenemos acá cifras bien interesantes. Lo primero decirles que en el primer semestre de este año, las ventas fueron las ventas más altas que se han tenido en los últimos años en Colombia. Y la región Caribe no ha sido la excepción. Claro, con dinámicas distintas. Con dinámicas distintas porque Atlántico ha sido una región que ha garantizado las condiciones para que programas del gobierno nacional, como en mi casa allá, los atlanticenses se vean servidos de esos programas. Eso, de alguna manera, se matiza en algunos departamentos. Un poco menos es la dinámica, pero en todos los departamentos de la región Caribe, que hoy están acá reunidos y representados por los gobernadores, ha habido un crecimiento en las ventas de vivienda. Eso es como lo primero. Lo segundo, una gran dinámica que ha tenido esta región también, desde el punto de vista, y acá hay dos empresarios que representan esto, que son los destinos no residenciales. Eso no lo podemos perder de vista. Claro, es muy importante la vivienda para los colombianos, pero la vivienda debe ir acompañada de actividad económica, centros comerciales, industria, parques industriales, hotelería. Y eso también, dada la geografía, dada las condiciones, dada esa dinámica interregional que se da, también es una de las regiones donde más dinámica se da. Si bien tenemos algunas dificultades, Jorge Segebre es, de alguna manera, testigo de eso, bueno, Rafael Marín también, en el tema de oficinas, ese sí es un tema más nacional, no es que en la región no se muevan las oficinas, es que ha sido un tema no sólo de la pandemia, sino veníamos desde antes. Entonces, esos son dos elementos importantes, vivienda y otros destinos. Hay un elemento donde podemos mejorar, Diana, creo que esa es la segunda parte del panel, es en los no residenciales dotacionales, y ahí el papel del sector público es fundamental. Yo tengo que decir que Barranquilla y Atlántico han tenido la particularidad, por ejemplo, en el tema de educación, de tener un crecimiento importante, y cuando hablo de educación me refiero no sólo a una política pública de educación, sino un mensaje que quiero dejar acá, no sólo para la región, sino para el país. Las políticas públicas de carácter social, educación, atención a la primera infancia, salud, se vuelven realidad en el territorio, se vuelven realidad con equipamientos, se vuelven realidad con construcción, porque, por ejemplo, en educación, si hablamos de jornada única, pues necesitamos más colegios. Entonces, no es sólo crecer en vivienda, sino también en esos equipamientos, y hay equipamientos que nos permiten hablar de construcción de ciudades de calidad. Y ahí el papel del sector público es fundamental. Claro, acompañados del privado, claro, con buenos contratos, claro, con unas regalías bien ejecutadas. Nosotros desde Camacol, tengo que contarles también, esta será una noticia de las próximas semanas, hemos promovido el tema de los pliegos únicos, van a lanzar desde Colombia compra eficiente en un trabajo conjunto para educación y para centros deportivos. Y seguiremos avanzando, porque el país necesita eso, y esa es una ayuda para los mandatarios, para no estarse inventando la rueda todo el tiempo. Perdóname, Sandra, ¿uno podría decir que este sector como de infraestructura, construcción socioeconómica, que está más relacionada con este tipo de servicios y necesidades, es una generación de empleo aparte? ¿Se está por fuera de lo que es el empleo hoy en construcción de vivienda residencial? Diana, nosotros tenemos en este momento, nosotros ya tenemos cifras prepandemia, o sea, ya llegamos al millón y medio de trabajadores de colombianos trabajando de forma directa este sector. Ahí está incorporado otros destinos, ahí está. En vivienda podemos decir que son unos 450 mil empleos. Por eso, cuando se hacen procesos de ordenamiento, yo no sé si el gobernador encargado, Miguel Vergara, está todavía acá, que hizo ese POT con la mirada a largo plazo, es un POT que contempla todo. Y se debe perder el miedo, que hay veces pasa eso, y se ven atacados los mandatarios, que se habilite suelo distinto, que no sea para vivienda. Pues es que la ciudad necesita todo. Además necesita la no-vis también, la vivienda no social, para el segmento medio, para consolidar clase media, como lo digo, para hacer los equipamientos. Pero la generación de empleo, que nosotros podamos, que es nuestra meta este año, sostener ese millón y medio, y crear 160 mil nuevos puestos de trabajo en este sector, depende de que podamos hacer vivienda social, vivienda no social, otros destinos, otros destinos, digamos, comercializables, y algo que es fundamental, los equipamientos públicos para construir esas ciudades integrales. Y termino con esto, Diana, que también se refleja en esta región, que tiene presencia de industria muy importante. Cuando se generan esas dinámicas de construcción, estamos demandando insumos de 174 líneas productivas, 36 subsectores, eso es el 54% del aparato productivo de Colombia. Por eso termino con lo que empecé, hablar de construcción es hablar de reactivación. Y si me lo permites, en una segunda parte diría cuáles son esos retos para llegar, para no quedarnos donde estamos, sino realmente ir más allá. Porque si hay algo que sí pasa en esta región Caribe, es que tenemos todavía unos déficits importantes de vivienda en nuestros centros urbanos. Gracias, Diana. Gracias, Sandra. Hablar de construcción es hablar de reactivación. Yo me quedo con esa frase por ahora y quiero invitar en este segmento a Rafael Martín de los empresarios. Presidente Marpal, gracias por estar con nosotros. Y vamos con esa primera parte de la visión, de la visión de lo que ha sido para usted como empresario en la región, en la región, el sector de la reactivación y la construcción. Bueno, aló, ya. Bueno, buenos días. Gracias al doctor Didier Tavera por la invitación de estar aquí en esta ciudad tan pujante, tan bella y que ha sufrido una transformación inmensa en los últimos años. Diana, imagínese que hoy, este año, en año completo, en el Atlántico se están construyendo 21.600 viviendas, récord histórico en el Atlántico. De esas 21.600, 18.500 son viviendas sociales, récord histórico. y resulta que de esas 18.500 significan que el área metropolitana de Barranquilla es la ciudad de entre las grandes ciudades de Colombia que va a construir más vivienda per cápita o más viviendas por cada mil hogares. Récord y eso nos da mucha alegría porque lo más importante que hacemos los constructores, el gobierno, el Estado es construir la clase media colombiana. Realmente, cuando hacemos la vivienda social estamos construyendo la clase media colombiana. Esta ciudad en los últimos tres años está llegando a la oferta de la vivienda muy cercana a la generación de hogares. Nunca había existido eso, que la oferta y la demanda empataran con la generación de hogares. Siempre, históricamente, veníamos en un déficit más generación de hogares, baja oferta. Entonces, ¿qué necesitamos hoy los constructores, Diana y todos? Seguir generando suelo. Habilitando suelo. Habilitando suelo. La diferencia regional es muy grande porque entiendo que hay lugares donde la habilitación de suelo es más difícil que en otras. O sea, Atlántico no tiene el problema que tendría, por ejemplo, Sucre o Bolívar. Ahora me gustaría mirar un poquito las diferencias territoriales en eso. No, aló, aló, ahí. Entonces, eso que usted menciona es clarísimo. Necesitamos una habilitación de suelos haciendo extensiones en los planes de ordenamiento, planes de ordenamiento que para, deben ir ampliando las ciudades conurbadamente, no crear islas. Los habitantes de estos grandes proyectos deben estar en unas centralidades y conurbados. No podemos hacer habitaciones lejos de la conurbación porque eso trae unos conflictos sociales y de servicios inmensos. Entonces, el Atlántico es ejemplo y ojalá todos los departamentos, las ciudades de Colombia en forma urgente realmente miraran los planes de ordenamiento, los ordenaran un poco más, generaran más suelo urbano y concretamente aquí en la zona del área metropolitana de Barranquilla, el municipio de Soledad, una de las ciudades más grandes de Colombia, entre otras cosas, está en el proceso del plan de ordenamiento. Es muy urgente que la intervención de la gobernadora y que acompañen porque Soledad es una ciudad con muchos problemas, hay una mezcla desigual, pero es posible ordenarla, es posible mejorar y hacer que Soledad se convierta en una ciudad atractiva para el empleo, atractiva para los servicios e indudablemente la vivienda que se está haciendo hoy allá es digna y está construyendo esa clase media de Soledad. Toca un punto fundamental, Soledad como solución habitacional, no solamente en términos de construcción de vivienda, sino de solución en equidad en ese problema, en ese desafío histórico que ha tenido precisamente y que amarrado a lo que hablábamos ahorita de generar alrededor de la construcción, esa otra construcción que genera educación, que genera la posibilidad de acceso a la salud, pues hay todo un mundo posible cuando uno menciona el microcosmo de lo que es Soledad. Segebre, qué gusto verlo, es presidente de ASConstrucciones para quienes nos siguen a través de las redes sociales de este foro, el segundo foro de la Federación Nacional de Departamentos con la SAC y con Camacol. Jorge Segebre, la visión del sector en este momento. Buenos días, Diana, gracias a todos los panelistas y a los presentes. La verdad es que Atlántico es algo diferente al país. Atlántico tiene una visión de alcalde, gobernador y sector privado demasiado fuerte y demasiado comprometido nuestros dirigentes. Si bien nos tocó muy duro, afortunadamente y gracias a la ayuda de la doctora Sandra Forero que está aquí, fuimos el primer gremio que tuvimos el protocolo activo. Pudimos reactivar y Atlántico el 2020 superó al 2019 estando en pandemia y el 2021 vamos superándolo y todo esto se congrega por la gran unión, por la gran fuerza. Nosotros somos creo que el único departamento que la gobernación está dando un subsidio adicional a las personas para que puedan adquirir la vivienda. No podemos seguir permitiendo invasiones, barrios desordenados que después le cuestan al departamento miles y miles de millones para nunca ser un barrio cumpliendo normas, teniendo los espacios, los colegios, los hospitales. Nuestra reactivación va muy bien, vamos a hacer la primera feria presencial en el centro de feria. Estamos trabajando en lo que se necesita, en lo que se necesita para seguir creciendo. Ya superamos los 80 mil empleos que en un departamento como el Atlántico, sumándole los indirectos y la cadena de producción superan los 200 mil. Eso quiere decir que somos más del 40% de la fuerza laboral del departamento. Vamos muy bien, tenemos un equipo fuerte, tenemos gente comprometida y todas las compañías nacionales y locales están comprometidas con Barranquilla. Tenemos proyectos exitosos como Alameda del Río, ahora vienen Puerto Colombia y hay que agradecer al 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 esfuerzo que hizo el proyecto Mallorquín que va a ser la forma digna de que los jóvenes, de que la gente que no puede acceder a una vivienda de 500 o de mil millones de pesos, si puede acceder a una vivienda que ellos terminan, que ellos viven y que tienen la posibilidad de vivir dignamente en el centro de la ciudad, en los sitios cercanos a las universidades, a los centros comerciales, porque es que lo que estábamos acostumbrados era hacer barrios en los potreros que eran inversiones, hoy no, hoy el Atlántico hace barrios en sitios decentes, con todas las condiciones, con la dignidad de la gente, con las oportunidades para que nosotros seamos un equipo mejor, un departamento mejor. Yo de verdad que reconozco al al alcalde Pumarejo, a la gobernadora Elsa Noguera, la gran labor y la preocupación que le han dado a esto, porque en cada vez que hemos tocado la puerta para algún tema sensible, ahí estamos, incondicionalmente, y eso nos ha llevado que hoy seamos el departamento líder en número de subsidios, que seamos el departamento que más vivienda está vendiendo y que tenemos todas las oportunidades y todo lo que viene para este gran departamento. Atlántico se reactiva. Gracias doctor Segebre, quiero ir con los gobernadores y empecemos de arriba hacia abajo. Nemesio Roy, La Guajira, ¿cuál es esa visión del sector? ¿Cuáles han sido los retos durante este año? ¿Y hacia dónde van ustedes caminando en el tema de expectativas de crecimiento para el 2021? Muy buenos días, muchas gracias a la Federación de Departamentos por la invitación y al Departamento del Atlántico por tenernos acá en su territorio y en La Guajira las cosas son diferentes. Lo que tiene que ver con toda la reactivación económica del Departamento de La Guajira no es simplemente un tema coyuntural, sino esa necesidad que tiene el Departamento de La Guajira de reinventarse completamente. Y cuando pensamos en el Departamento de La Guajira, si tú me dices, bueno, ¿pero cómo va el sector? Y yo te digo, es que tenemos que arrancar de lo básico. Y nosotros en el Departamento de La Guajira tenemos que arrancar por el tema de la infraestructura y la conectividad vial. Es el primer punto. Porque el gran problema... Iba a preguntarle exactamente, ¿es posible construir sin servicios? O sea, ¿es posible construir en las diferencias, en los problemas de equidad que tiene un departamento como el suyo? ¿Y cómo se resuelve? Y voy a ese punto, cuando hablamos de infraestructura, porque no podemos hablar de desarrollo si tenemos los problemas básicos que están insatisfechos y donde no tenemos infraestructura. Y uno de los grandes inconvenientes del Departamento de La Guajira tiene que ver con la dispersión. Una dispersión donde tenemos comunidades indígenas, pero es esa dispersión la que va en contravía al desarrollo de la infraestructura. Porque no tiene cierre financiero. Si tú dices, vamos a atacar la dispersión y vamos a llevar agua, de lo que me mencionabas hace un minuto, ¿cómo hay un cierre financiero para un acueducto que pueda atravesar todo el desierto y donde tenemos una ranchería distante cada una a dos y tres kilómetros? Entonces, tienes que comenzar a reinventar el Departamento de La Guajira con temas que no son convencionales. No puedes hablar de un acueducto en la Alta Guajira, pero te toca hablar de subsistemas en ciertos escenarios o en ciertas ubicaciones, especialmente en la Alta Guajira, de tal manera que tengamos una visión distinta de cómo llevar esos servicios públicos. Y uno de los grandes retos que hemos tenido en el Departamento de La Guajira es la infraestructura vial y no vial por el tema de llevar vehículos, sino vial para acabar con el tema de la pobreza. No es posible que La Guajira supere sus niveles de pobreza si nosotros no atravesamos el municipio de Uribia, que es el desierto de La Alta Guajira, porque por ahí no es que vayan a ir únicamente vehículos, por ahí va el desarrollo, por ahí van los programas sociales, por ahí va el ICBF con sus operadores hemos empeñado con el Gobierno Nacional, gracias a Dios ya está licitada esa gran vía que va de Uribia hasta Puerto Bolívar, es atravesar el desierto de manera vertical y luego atravesarlo de manera horizontal para poder llegar a esas poblaciones donde no llega absolutamente nadie, que cuando estamos en invierto ni siquiera un carro puede entrar. Entonces, el tema de infraestructura se vuelve no simplemente un tema de reactivación económica, sino se vuelve un tema de cómo con infraestructura se puede acabar la pobreza, no simplemente por generación de desarrollo económico, generación de empleo, sino cómo a través de la infraestructura acabamos nosotros con las inequidades sociales que históricamente ha venido trayendo el departamento de la Guajira. Pero no nos podemos quedar en el tema vial, porque decimos ¿y de qué va a vivir la Guajira? Hoy la Guajira vive del carbón, de eso vive la Guajira, del carbón, y el carbón es un sector que va en declive. tenemos menos volumen, el impacto en pocas palabras ambiental, el tema de los precios muy inestable y es un departamento que históricamente ha vivido en las regalías. Si eso va cayendo, ¿qué queremos ver nosotros en el futuro? ¿Qué vamos a hacer nosotros para reemplazar esas regalías que nos da el carbón? Y la única solución que yo le voy al departamento de la Guajira es que se concentre en turismo, que se concentre en energías renovables, que esa va a ser la transformación energética que va a tener el país y cuyo protagonista es el departamento de la Guajira y luego que se concentre en el tema de comercio, especialmente comercio exterior. Y ahí voy al otro punto de infraestructura. Entonces, ¿cómo hacemos para que el turismo en la Guajira despegue? Aparte de las potencialidades que tiene el departamento de la Guajira donde decimos sí, muy bonito el desierto, muy bonitas las playas, pero ¿cómo hacemos para disparar el turismo y que sea realmente un renglón de la economía importante en el departamento? Hay que invertir en infraestructura turística y la infraestructura turística no nos va a llevar únicamente a tener unos escenarios, sino nos va a llevar a generar ese empleo y hacer que el turismo realmente genere ingreso para las familias del departamento de la Guajira y yo que hizo el presidente de la república donde quedan importantes obras para el departamento de la Guajira primero la marina de Rihuacho poner a Rihuacho al nivel de Santa Marta que tiene su propia marina al nivel de Cartagena que tiene su propia marina comienza a abrir un sector diferente del turismo en nuestro departamento y comienza a traer una visión diferente de lo que tiene que generar el turismo en las poblaciones y a eso se le suma en ese mismo compes más de 70 mil millones de pesos para un nuevo malecón de Rihuacho que es cambiarle la cara a la capital que es donde llegan los vuelos es donde llega el turismo especialmente y de ahí se puede comenzar ese turismo que llega a Rihuacho a visitar los distintos sitios turísticos entonces ese es el panorama que tenemos hoy que a través de infraestructura acabamos con las inequidades desarrollamos la nueva economía que tiene que proyectar el departamento de la guajira porque no va a haber futuro para el departamento de la guajira si la guajira sigue pensando únicamente en el tema de minería y esa minería nos tiene que llevar al último punto que te toqué hace dos minutos y es el tema de la transición energética los parques eólicos y solares que es esa transición que va a hacer todo el país van a estar ubicados en su gran mayoría en donde en el departamento de la guajira eso va a traer inversión más de 9 billones de pesos va a ingresar como tal al sector económico del departamento de la guajira pero eso nos tiene que llevar a nosotros también a pensar es qué hacemos nosotros produciendo energía para el país si al interior de las comunidades no hay energía y nos va a pasar lo mismo que el gas y con el gas nos pasó en el departamento de la guajira la plataforma y chupa produciendo todo el gas para el país y la comunidad al frente en la plataforma el corregimiento del pájaro al frente en el municipio de una gran responsabilidad social que si esa energía se genera en las comunidades indígenas a las comunidades indígenas tenemos nosotros que darle energía antes de estar pensando únicamente en producir y vender energía para el resto del país es una cadena no es un círculo porque todo este tema de turismo y transformación energética que tiene usted muy claro en términos de desarrollo para su departamento gobernador pues pasa por construir precisamente todas estas soluciones construir Héctor Olimpo Espinosa gobernador de Sucre su turno para que nos cuente sobre su departamento y la visión del sector muchas gracias Diana aquí a los compañeros de panel a los compañeros de la federación de departamentos al doctor Didier muchas gracias por regalarnos este espacio bueno nosotros estamos en Sucre esmerándonos por poder monetizar capitalizar la riqueza que tenemos somos un departamento supremamente rico somos el departamento que mayor potencial agrícola tiene por metro cuadrado del país según la UPA combinamos ese potencial agrícola con el potencial turístico nosotros tenemos las playas pabañistas más hermosas que hay en todo el Caribe que es el Golfo de Morrosquillo tenemos 102 kilómetros de playa así le cuesta aquí a mi compañero Vicente y me merece acertar que las playas de Sucre son más bonitas que la de pero digamos nosotros tenemos el Golfo de Morrosquillo de las playas más hermosas el Golfo de Morrosquillo es una gran piscina natural de una playa termal de aproximadamente 27 grados todo el año día y noche digamos las condiciones de la playa se conservan con muy buenos bancos de arena son playas sin piedras además con muy buenas condiciones todos los días mejores condiciones para el turismo más infraestructura también más capacidades gastronómicas en fin ahí digamos combinamos ese potencial que tenemos en la región de la Mojana y el San Jorge principalmente en el tema agrícola con el potencial turístico que tenemos en el norte en el Golfo de Morrosquillo estamos haciendo con el gobierno nacional gracias digamos a la generosidad del presidente Iván Duque el pacto del Golfo de Morrosquillo el pacto del Golfo de Morrosquillo es una inversión de un billón de pesos entre los departamentos de Córdoba y Sucre para hacer aeropuertos centros de convenciones marina recuperación de playas estaciones de bomberos centros sacudetes infraestructura hospitalaria una gran sede del SENA para capacitar a la gente para la industria portuaria y la industria del turismo además de eso se están haciendo unas impresiones muy importantes en materia vial y en materia de infraestructura y servicios públicos de tal manera que podamos adaptar toda la parrilla de servicios públicos a esa demanda que vamos a tener del sector industrial y sector turismo tenemos además en ciernes la entrada de la industria del aluminio al Golfo de Morrosquillo una inversión de más de 3 mil millones de dólares que se van a hacer con el gobierno de los Emiratos Árabes y unos socios estratégicos que se va a hacer en el Golfo y va a generar aproximadamente 3 mil empleos directos y 12 mil empleos indirectos la gran industria hoy todo el aluminio que consumimos en Colombia es importado nosotros no producimos aluminio y la idea es que la industria de aluminio se pueda sentar en el Golfo de Morrosquillo es un proyecto que debe estar arrancando a mediados del año entrante además tenemos con ProColombia un convenio con el puerto de Compas y también con USAID para aumentar la oferta agroexportadora el plan agroexportador del departamento y eso incluye una alianza público-privada que venimos haciendo para todo el tema del encadenamiento de la yuca del encadenamiento del ñame con la construcción de una planta de transformación de yuca también entre la zona del Golfo de Morrosquillo y los Montes de María buscando mercados principalmente para yuca y más para yuca y ñame en los Estados Unidos con USAID que es la agencia de cooperación del gobierno de los Estados Unidos además arrancamos ya en septiembre la construcción de la segunda planta de arroz más importante de Colombia después de la de Espinal Tolima en San Marcos en la región de La Mojana producimos aproximadamente un 19% del arroz que se consume en Colombia y con esto vamos a poder multiplicar esas capacidades es una inversión de aproximadamente 35 mil millones de pesos entonces con esa combinación que estamos haciendo de inversión de infraestructuras en el sector turístico y también en el sector agroindustrial nosotros vamos a ser capaces de monetizar esa gran riqueza que tenemos y que eso se vea reflejado en prosperidad para la gente la infraestructura termina siendo finalmente Diana como las venas que conducen la sangre en el cuerpo digamos la infraestructura per se en su ejecución aprovecho y invito a Camacol ellos tienen hoy capítulo Córdoba Sucre chévere que tuviera un capítulo Sucre solamente Sucre para que podamos digamos afianzar esa relación entre ustedes y los gobiernos locales Sucre nosotros estamos aproximadamente hoy invirtiendo 400 mil millones de pesos en vías secundarias y terciarias vamos a invertir 300 mil millones más en los próximos años va a haber un desarrollo vial bien bien interesante sumado a lo que ya les conté del pacto del Golfo Morrosquillo toda la inversión que se va a hacer en el tema de agroindustria va a lograr posicionar al departamento y va a lograr transformarle la vida a la gente yo les quiero dejar un mensaje para terminar aquí todo se termina relacionando con todo digamos uno no puede hablar de infraestructura sin hablar de agro y de turismo ¿sí? uno no puede hablar de exportaciones sin hablar de agro de infraestructura uno no puede hablar de desarrollo inmobiliario sin buscar la forma de generar las capacidades a la gente para que pueda realmente materializarse el desarrollo inmobiliario y en eso estamos en el departamento mirando como mejoramos las condiciones como dinamizamos como el departamento logra ser diferente y así se llama nuestro plan de desarrollo así se llama nuestro programa de gobierno Sucre Diferente y esa diferencia es lograr dinamizar nuestro desarrollo muchas gracias gracias Héctor Olín quiero saludar que ya está con nosotros Adolfo Meisel gracias Adolfo rector de la Universidad del Norte ya en segundos voy con usted voy con el gobernador de Bolívar Vicente Blel gracias también la visión del departamento ¿cómo está el sector? concentrémonos un poco en reactivación y construcción muchas gracias muchas gracias Diana un cordial saludo para todos mis colegas para los demás panelistas para todos los invitados que nos acompañan en este importante foro bueno realmente nosotros en el departamento de Bolívar pues cuando inició esta pandemia quisimos articular lo importante con lo urgente lo urgente era toda la atención que teníamos que brindarle a todos los bolivarenses con relación a la atención del fortalecimiento de nuestro sistema público hospitalario y lo urgente cómo podíamos seguir ejecutando todos esos proyectos y todos esos sueños que tenemos que estaban plasmados en nuestros planes de desarrollo y construimos un plan de reactivación económica en tres ejes el primero de ellos infraestructura como gran generador de mano de obra local un segundo y muy importante un proyecto un programa que diseñamos desde el departamento de Bolívar que se llama Sembrar para reactivar entregándole insumos y herramientas a nuestros campesinos para que pudieran garantizar la seguridad alimentaria durante de toda la pandemia y un tercer y un tema muy importante para el departamento de Bolívar y que he encontrado el apoyo de todos mis colegas que es posicionar a Monpoz como la ciudad intermedia más importante de la región del Caribe pero bueno quiero dedicarle en este foro a un capítulo muy importante que es el tema de la infraestructura y nosotros desde el departamento de Bolívar hemos diseñado todas las acciones con un propósito social y la infraestructura la enfocamos en mejorar la infraestructura educativa del departamento del departamento de Bolívar que tenía un gran rezago cuando recibimos este reto y esta responsabilidad como gobernador entonces entendimos que la única herramienta que tienen hoy nuestros bolivarenses para romper las trampas de la pobreza era recibir una educación no sólo de calidad sino con dignidad y empezamos a transformar el departamento y enfocarlo y que la educación sea el centro de cada una de nuestras acciones y nuestro plan de infraestructura educativa contempla hoy 527 nuevas aulas para el departamento de Bolívar 145 instituciones educativas se van a mejorar y 16 instituciones educativas van a ser completamente nuevas en el departamento de Bolívar con eso estamos impactando una población de alrededor de 50.000 estudiantes del departamento de Bolívar es decir algo muy cercano al 30% de la matrícula que hoy tenemos como departamento con esto no sólo estamos generando mano de obra en cada uno de esos municipios sino que también estamos contribuyendo a romper las trampas de la pobreza y otro gran desafío que recibimos es la conectividad que ya mis colegas que me han antecedido en el uso de la palabra les han contado agravando la situación del departamento de Bolívar que Bolívar es un departamento extenso un departamento que sus límites fueron construidos bajo los dos ríos que tenemos de frontera por un lado el río Magdalena y por el otro lado el río Cauca y tenemos una población rural dispersa yo tengo municipios en el departamento de Bolívar y muchos colombianos no conocen que quedan a 18 horas de distancia de nuestra capital y que la oferta hoy del Estado la oferta institucional está concentrado solo en nuestras capitales entonces el desafío que tenemos como gobernador es llevar la universidad pública es llevar el SENA y también conectar a cada uno de esos municipios con vías dignas para que nuestros campesinos puedan sacar sus productos agrícolas de las veredas de los corregimientos no importa que tan distantes que tan distantes estén entonces pusimos en marcha todos los proyectos que venían en ejecución de la administración pasada gracias al trabajo articulado pudimos entregarlos y en este momento tenemos para contratar alrededor de 11 nuevos proyectos que nos va a permitir que podamos cumplir con la meta que tenemos en nuestro plan de desarrollo de más de 300 nuevos kilómetros de vías para el departamento de Bolívar y quiero pedirle un favor doctora Diana de algo que fue muy exitoso para el departamento de Bolívar y muy sensible y fue un gran proyecto y un gran sueño que fue rehabilitar el hospital este gran desafío y en 60 días construimos un hospital con 116 nuevas camas que han permitido cumplir el propósito que tenemos hoy todos los gobernantes de esta pandemia que es salvar vidas Gracias doctor Adolfo Meisel lo ha escuchado hemos pasado un poco por mirar la visión del gremio desde Camacol la visión de los empresarios la visión de los gobernadores y todo llega como a un punto fundamental y es cómo descentralizar esa oferta institucional revisar todo lo que tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial de alguna manera el foco en turismo como una constante de nuestra región Caribe y el foco en esa transformación energética pero yo para usted tengo una pregunta concreta y es cómo conecta la academia con en términos de formación en términos de pensamiento crítico y tolerancia para habitar nuestras ciudades y luego eso con la posibilidad de encontrar trabajo porque no hay reactivación sin generación de empleo gracias bueno muchas gracias es un placer estar aquí me retrasé pero porque doy fe de la reactivación económica hubo un trancón desde Puerto Colombia hasta aquí o sea que doy un parte de reactivación económica esto hace unos meses no hubiera sido posible bueno señalar lo siguiente la academia por supuesto tiene un papel fundamental en formar recurso humano de alto nivel y ese es el compromiso que tenemos es no voy a hablar de la universidad del norte porque porque pues no sería digamos de pronto sonaría casi como que estoy pero se vale se vale el de Córdoba también habló de la DEL y así o sea que se vale seguramente aquí hay muchos que son regresados de la universidad del norte pero señalar que nosotros estamos subiendo en los rankings nacionales estamos en los primeros lugares el 52% de nuestro programa académico hoy en día oídase bien están en los tres primeros lugares les pongo ejemplos como matemáticas que primero está la universidad de los Andes segundo estamos nosotros y tercero está la universidad nacional que es la base de las ingenierías que es tan importante por supuesto para el sector productivo pero como y lo otro que debe construir la academia es hay ideas claras hay ideas claras aportar en el debate de políticas económicas y ahí yo quisiera señalar como economista que uno digamos puede hacer un ejercicio muy sencillo que es coge los sectores productivos y los puede meter en dos categorías uno los sectores de lo que se llama la economía base que son los que hacen que se crezca y aquellos que son los sectores de apoyo que son aquellos que sirven para que se mueven cuando se mueve la economía base entonces típicamente la economía la base de la economía en cualquier país del mundo cualquier ciudad cualquier región es lo que se exporta esos son lo que lo que mueve la economía el sector exportador y sectores como los servicios aunque hoy en día también exportamos servicios los servicios alguna parte de la agricultura una parte de la industria la construcción alimentan a ese sector base se mueven con ese sector base entonces hay que hacerte la reflexión el caribe colombiano necesita crecer a tasas si vamos a cerrar las brechas y reducir los enormes niveles de pobreza que tenemos tengo que crecer a tasas muy altas y eso lo vamos a lograr con un crecimiento por encima de los promedios nacionales del sector base cuáles son los sectores base son los ya se mencionó uno el turismo muy importante los sectores exportadores de productos primarios sectores exportadores de productos del sector industrial muy importante y entonces ahí viene la reflexión y lo que yo creo que debemos impulsar desde el caribe colombiano Colombia es un país que exporta poco nosotros desde las últimas décadas uno mira un horizonte de últimos 30 años en el producto interno bruto de Colombia que como sabemos es la totalidad de lo que se produce en un año dado las exportaciones pesan como el 15% y es completamente plano eso no aumenta los países que crecen más en el mundo eso va para arriba exportan cada vez más como porcentaje del PIB eso tiene y eso entonces a su vez jalona el resto de la economía eso es un fracaso del país entonces hay que preguntarse bueno y por qué no logramos exportar más entonces hicimos cuando a comienzos de los 90 lo que se llamó la apertura se acuerdan que los aranceles antes eran altísimos y uno cuando iba a comprar un televisor tenía que ir a San Andrés o a San Andresito y valían y hoy en día pues esos aranceles bajaron y uno si va a comprar un televisor lo va a comprar a un almacén de cadena en el centro comercial más cercano y no le sale con un sobre precio enorme ¿qué se requiere doctor Bilser para invertir la ecuación para exportar más? entonces ¿qué se requiere para que crezca eso? pero lo que pasó y hay un estudio del Banco de la República que se los recomiendo que hizo un economista muy reconocido del Banco de la República Enrique Monte con Jorge García García un economista del Montería que trabajó muchos años en el Banco Mundial ellos mostraron que después de la apertura hubo una contraapertura en Colombia que se empezó a aumentar la protección para Ancelaria los permisos las restricciones hasta el punto que ellos calculan que hoy en día somos tan proteccionistas como antes de la apertura entonces por razones digamos que no voy a profundizar aquí pero en economía de comercio anterior digamos casi que un teorema es un impuesto sobre las importaciones es lo mismo que un impuesto sobre las exportaciones entonces si tenemos proteccionismo no vamos a poder exportar mucho entonces el Caribe y hay regiones que a eso les conviene han prosperado Bogotá por ejemplo es una ciudad que vive mucho de dos cosas el gobierno y ustedes saben que el tamaño del Estado en Colombia se ha aumentado después de la Constitución eso le ha servido mucho sobre todo a Bogotá por el centralismo que tenemos y dos de los servicios servicios por ejemplo universidades hospitales sector bancario todo eso está concentrado en Bogotá entonces le conviene el proteccionismo y una industria que produce para el mercado local entonces la Costa del Caribe es una región que se puede beneficiar mucho por una mayor apertura turismo exportación de productos de mineros energéticos que todavía hay margen para exportar no en los volúmenes de antes pero lo habrá sector agropecuario los costos de transporte alguna vez cuando yo estaba en la Junta del Banco de la República nos reunimos con empresarios de Manizales y casi que hubo una sonada allá porque un empresario dijo es que yo exporto neveras y llevarla hasta el puerto me vale tanto entonces yo le dije oye y usted no ha pensado de pronto relocalizarse irse para Barranquilla donde se ahorra ese transporte desde Manizales hasta el puerto me dijeron no como así nosotros no somos de Manizales y nunca nos vamos a ir a Manizales eso es uno de los problemas que tiene la industria colombiana una industria que creció pensando en el mercado protegido es la región que tiene que defender la mayor apertura la mayor vocación exportadora debe ser esta región eso dinamizaría todo el crecimiento económico mientras tanto vamos si no hacemos eso vamos a seguir con un crecimiento económico mediocre ahí como el 2 3% el 2% es más o menos en términos reales per cápita es lo que hemos crecido en los últimos 50 años entonces yo invito a que pensemos en el Caribe colombiano en que esta región debe defender una mayor vocación exportadora del país porque veo en algunos sectores desde la izquierda hasta la derecha pasando por el centro un intento de tener incluso más proteccionismo ustedes saben por ejemplo que el sector textil en Colombia es tremendamente protegido protegimos dos o tres empresas entonces dicen hay contrabando si pero porque hay contrabando porque es que a la gente le sale más barato comprar uno va a Estados Unidos y una camisa vale 50% lo que vale la misma camisa en Colombia todos lo saben y los zapatos ¿por qué? porque aquí hay mucha protección entonces el Caribe necesita defender ese modelo de más vocación exportadora gracias pues es un replanteamiento de modelo económico con visión Caribe gracias doctor Meisel y me voy con Sandra Forero para hablar ya de los desafíos concretos del sector que era un poco esos retos de los que nos quería hablar y de cómo conectarlos con estas necesidades de las que han hablado los gobernadores gracias Diana y para enmarcar mi respuesta quiero dar unas cifras Diana muy rápidamente ¿qué pasó en el primer semestre en la región Caribe con el tema de vivienda? Bolívar un crecimiento del 107% en las ventas Cesar crecimiento del 99% Atlántico crecimiento del 70% Córdoba y Sucre crecimiento del 25% Magdalena crecimiento del 9% presento excusas con el gobernador de Guajira porque no tengo las cifras pero prometo que me va a actualizar el gobernador porque arranco por acá porque se está vendiendo porque hay confianza en los colombianos porque hay unos programas del gobierno la ministra de transporte ahorita dijo concluir 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 nosotros en que estamos iniciar 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 necesitamos iniciar los proyectos y ahí es donde estamos hablando de los habilitadores esos elementos que nos permiten a nosotros a estos señores que ya han prevendido arrancar los proyectos racionalización de trámites el tema de servicios públicos acá está nuestro gerente de Magdalena Javier Quintero con el tema de agua potable y saneamiento básico de Santa Marta que me estaba contando que hay buenas noticias hay un estudio ya que entonces esos elementos porque la demanda sigue Colombia debe hacer 400 mil viviendas al año estamos haciendo 200 mil o sea tenemos capacidad para el doble exactamente porque si no nos gana la carrera la informalidad entonces racionalización de trámites planes de ordenamiento territorial con visión de largo plazo todo el tema ambiental yo en eso soy infinitamente respetuosa y cuidadosa cuando lo hablo Diana el país no puede seguir en ese discurso de ambientalistas y desarrollistas no hay nada más efectivo para proteger el medio ambiente que la construcción formal ese tercer elemento de tener las determinantes ambientales con anticipación y de manera permanente sin cambiar las reglas de juego son fundamentales y el último elemento es el tema de las buenas prácticas por ejemplo lo estábamos hablando con Miguel Vergara ¿cuál fue la Miguel? ¿qué están haciendo acá en Atlántico? pues aprovechando lo que está haciendo el gobierno nacional cojo mi casa ya la bajo al territorio le doy un subsidio adicional y fortalezco la demanda en vivienda ahorita vi por acá al gobernador Nicolás García que en el foro de Mosquera él tiene un ejercicio y es que hace un trabajo con los alcaldes para mirar cuáles son los problemas en los planes de ordenamiento y eso articula eso es una buena práctica sin que los alcaldes pierdan la competencia nosotros los gerentes de Camacol que están acá tenemos absolutamente mapeados Diana cuáles son los proyectos que se pueden iniciar este año el próximo año que se prevendieron hace dos años si necesitamos iniciar exactamente sabemos dónde está el problema si le falta la disponibilidad de servicios públicos si le falta un visto bueno de la Secretaría Ambiental eso nos mueve así y voy a dar y ya ya termino pero dos cifras que yo quisiera adelante que yo quisiera decirle a los señores gobernadores porque estas son cifras ciertas cada hectárea de suelo que habilitemos nos genera 576 empleos cada hectárea ¿576 qué? empleos estoy hablando de que esto es empleo esto es sustento para los hogares colombianos cada hectárea de suelo cada hectárea de suelo que habilitemos nos genera inversiones para sus regiones cada hectárea de 25 mil a 30 mil millones de pesos cada hectárea que urbanicemos de manera formal genera cerca de 730 millones en impuestos en el primer año y sostenibles 150 millones permanentes prediales porque esa es la formalidad quizá esa es una de las cifras más grandes que yo creo que nos deja como conclusión este foro y yo le preguntaría a los gobernadores si tenemos identificado realmente cuál es la cantidad de hectáreas de suelo posible por departamentos para poder hacer una proyección real en términos del trabajo que se puede hacer con Camacol con el sector privado y con lo que buscaba la federación precisamente con este foro y es ver cómo se puede articular el trabajo de manera conjunta incluso con la academia para que la formulación de todos estos POTS tenga una facilidad más grande se moderniza incluso esa formulación porque entendemos que tiene un debate político amplio pero tenemos que pensar hoy principio de realidad reactivación así es y termino con una hablando con lo que dice Diana la meta del gobierno nacional del cuatrenio es habilitar 16 mil hectáreas 16 mil hectáreas habilitar 16 mil hectáreas ¿dónde están esas hectáreas? en las regiones ¿quién es el competente? el alcalde los departamentos Diana tienen una cosa divina y no lo digo acá porque estén los gobernadores Colombia tiene que fortalecer ese nivel intermedio esa capacidad de las gobernaciones son las que pueden articular las que pueden mirar el territorio integralmente esa capacidad la tenemos que fortalecer en los departamentos y una cuña que es que oyendo al doctor Meisel y viendo el nombre del foro nosotros tenemos un programa se nos están volatando pero entendemos la situación del país pero no vamos a desistir exportar vivienda exportar vivienda el gobernador de Sucre nos decía ahorita todo lo que pueden hacer en turismo ¿en qué consiste exportar vivienda? porque ahora que hablaba el doctor Meisel pensaba en Tecnoglas aquí en Barranquilla donde hay una producción de vidrio no solamente exportar vivienda como tal sino producto que producimos acá o sea hay una capacidad muy grande en la región pero no Diana esto es voy a decirlo en el buen sentido robarnos esa capacidad que tiene República Dominicana de llevar a los europeos a pasar allá su tercera edad su momento de pensionado a esos colombianos que están en el exterior y que quieren comprar acá miren esta región es que la descripción que hacía ahorita el gobernador yo decía me voy para allá exportar vivienda es volverlo un bien exportable claro eso requiere unos ajustes tributarios pero ahorita ni hablemos de eso pero no podemos renunciar a eso si nosotros logramos eso la demanda en Colombia se sube a 50 mil viviendas al año este sector ya necesita mirar hacia afuera tenemos unos productos inmobiliarios divinos tenemos ciudades como esta en la que cada vez que uno viene encuentra algo nuevo tenemos capacidad con el sector público si logramos exportar vivienda con nuestras playas y no estoy hablando acá porque está acá cuando vayamos a Boyacá si uno va a Villa de Leyva ese paisaje boyacense ese es divino el eje cafetero seguramente desde el sector nos toca ajustarnos con algunos productos inmobiliarios distintos que a la gente la traiga al europeo al americano pero somos capaces de exportar vivienda y por eso el reto es más suelo más seguridad jurídica menos trámites servicios públicos y avanzar Diana este sector hablar de construcción es hablar de reactivación reactivación es empleo y es sustento para los colombianos Sandra Forero las 16 mil hectáreas tiene identificado ahí más o menos por departamentos ¿dónde está el mayor número de hectáreas posibles para ser habilitadas? la información no la tengo acá pero ya está incorporada en los planes Diana en los planes de ordenamiento territorial lo que pasa es que una cosa es marcarlo en el mapa y otra cosa es ponerle norma y servicios públicos para empezar a poner ladrillos formales ahí Diana gracias los empresarios desafíos de cada uno para este 2021 ahí ya se ha sonado vamos a mirar si en sonido nos colaboran con este micrófono si se oye esto a ver Diana puntualmente en casos concretos yo creo que nuestras ciudades del Caribe cada una tiene un desafío diferente voy a hablar de Santa Marta Santa Marta necesita sí o sí en carácter urgentísimo el mejorar el suministro del agua del agua potable es caótico lo que pasa para en Santa Marta el desarrollo de de Santa Marta está dependiendo de encontrar la solución entiendo que ya hay una posibilidad muy adelantada de de traer el agua del río San Diego al norte de Santa Marta es un proyecto que están trabajando allá pero pero eso no es inmediato o sea que todo Colombia tiene que acompañar y el gobierno nacional a Santa Marta y de eso depende realmente el futuro para mí de Santa Marta de de Bolívar el gobernador claramente está motivando la el desarrollo de vivienda en los municipios que quedan alrededor y y en todo el departamento eso es fundamental todos sabemos que Cartagena tiene serios problemas de expansión de encontrar suelo para expansión y entonces hay que buscar ese suelo en todos los municipios y desarrollarlo como se debe con buenos ordenamientos y y aquí en en esta ciudad de Barranquilla seguir avanzando para volverla como decía Adolfo me dice más internacional más que acoja la industria los servicios y esta pensemos que Barranquilla es la ciudad latinoamericana más importante del Caribe del Caribe de todo el Caribe latinoamericano entonces tenemos una joya tenemos una oportunidad realmente inmensa de seguir haciendo y fortaleciendo las ciudades del Caribe colombiano idealmente como replicar las experiencias de Barranquilla para otras ciudades también Jorge desafíos en el área de construcción y como volver estas prácticas de Atlántico prácticas también para el resto de las de la región considero de que la costa en general ahorita lo decía el gobernador Olimpo de Sucre y el doctor Nemesio gobernador de la Guajira tiene que internacionalizar sus playas tenemos que aportarle a un turismo la Guajira es un departamento hermoso es un departamento inexplorado al que se puede explotar una marina por ejemplo en la Guajira tierra de mis ancestros que quiero mucho o en Sucre o en Bolívar o Atlántico Atlántico también le ha apostado mucho el turismo nosotros tenemos que internacionalizar nosotros tenemos que hacer la vivienda para pensionados libres de catástro tenemos que traer lo que decía la doctora Forero vivienda como segunda vivienda de extranjeros que vienen a gastar con una moneda fuerte en Colombia que le sale muy económico estar en Colombia mucho más que en un Panamá o en República Dominicana y traer 50 100 mil viviendas a la costa no solamente al Atlántico a la costa que tenganlo por seguro nos va a mejorar empleo trabajo mejores barrios y podemos tener ciudades como Casa de Campo en República Dominicana en cualquiera de los territorios de la costa tenemos zonas inexploradas tenemos zonas valiosas tenemos terrenos que cualquier ciudadano del mundo envidiaría tener tenemos que unirnos todos a la costa y sacar una sola región una región abierta a la inversión abierta a que nuestros aeropuertos crezcan a que nuestro desarrollo siga dando y que los gobernantes sigan apostándole que no solamente la cultura local que no solamente es invertir lo que aquí producimos hay que abrirlo bien lo decía el doctor me dice vender estudios salud turismo a eso tenemos que apostarle a una gran apertura para que nos volvamos de un país rico y visitado por todos si yo le preguntara a los gobernadores presentes en esta posición que ha planteado CEGEBRE en el sentido de pensarnos como región y reactivación les pediría un desafío o un obstáculo por solventar que nos permita imaginarnos de esa manera desde cada uno de los departamentos de ustedes empiece bolívar bueno yo pienso que el desafío que tenemos como departamento ya lo dije es la conectividad vial tenemos municipios realmente muy distantes de nuestra capital y por eso estamos comprometidos en la conectividad del departamento en llevar la oferta del departamento y del gobierno nacional a todos los rincones del departamento de Bolívar no importa que tan distante se encuentre esa vereda y corregimiento y por eso cuando hablamos del término conectividad ya no solo nos referimos al tema vial sino también a la conectividad digital si esta pandemia nos ha traído una enseñanza a todos los presentes es que a través de los sistemas digitales podemos llevar y hacer cualquier tipo de reuniones así mismo y aprovechamos que está aquí la academia pues el desafío es llevar nuestras universidades públicas el SENA a todos los rincones a través de la conectividad digital que desde el ministerio de las TIC una paisana de la región del Caribe está haciendo un gran esfuerzo para lograr ese cometido y en materia de vivienda pues aquí lo hablaba con el presidente de Marval nosotros yo soy un convencido de que tener una vivienda en Colombia es un privilegio y ese privilegio no lo podemos seguir agravando y creo que aprovechar que en este momento se lleva a cabo en el departamento de Bolívar fe de municipio un impuesto que depende de los alcaldes que es el impuesto predial ojalá se pueda quitar siquiera por cinco años para todas las personas que adquieran por primera vez su vivienda y eso ayudaría a que la persona que va a adquirir su vivienda en el arranque en el arranque pueda tener ese alivio por parte o esa carga por parte de cada uno de los municipios yo creo que eso sería un gran desafío y ojalá una gran conclusión doctor Didier que podamos entre todos los gobernadores pedirle para motivar mucho más la inversión mucho más la construcción de vivienda en todos los departamentos y en todos los municipios de nuestro país gran punto anotado doctor Rafael Marín muy buena muy buen planteamiento doctor Nemesio Roiz bueno en el departamento de la Guajira tres desafíos muy importantes como lo mencioné uno lo que tiene que ver con infraestructura no simplemente vial sino infraestructura de servicios públicos segundo lo que tiene que ver con generación de ingresos la Guajira no va a tener capacidad de desarrollo si nosotros seguimos teniendo ese déficit en capacidad de generación de ingresos al interior de las familias y ahí lo decía ahorita la Universidad del Norte decía cómo hacer para el fortalecimiento de ese capital humano al interior del departamento porque es la única forma de que la generación de ingresos se vuelva una realidad si no fortalecemos el capital humano al interior del departamento por más que los gobiernos intenten invertir no vamos nosotros a tener ese crecimiento sostenido que es lo que necesita la Guajira para recuperar en pocas palabras el rezago que tiene y lo último y que no es menos importante es cómo se consigue un modelo de desarrollo sostenible en el departamento pero ligado con las comunidades indígenas porque es que en el territorio de la Guajira las cosas son diferentes y nosotros decimos en este momento busquemos un inversionista para que venga y construya y construya un gran hotel en el departamento de la Guajira y cuando encuentra las extensiones de tierras son resguardos indígenas y lo primero que dicen es no, usted no puede escriturar y entonces qué seguridad jurídica va a tener el inversionista para decir yo cómo invierto miles de millones de pesos en un territorio donde no tengo absolutamente propiedad de nada y aquí en el país tenemos un rezago de cómo inventarnos realmente ese desarrollo sostenible en comunidades indígenas hay varias teorías desde la teoría más simple y es que usted le paga un arriendo en pocas palabras a los indígenas que tienen la posesión como tal de territorio hasta opciones como volverlos casi que accionistas o propietarios del proyecto donde ellos en pocas palabras lo que están haciendo es colocando el equivalente o el porcentaje referido a la extensión del territorio que ellos están teniendo y generando el empleo al interior de esas comunidades pero eso es algo que necesita el país lo han hecho otros países México lo hizo República Dominicana tiene algunas experiencias pero necesitamos nosotros encontrar en el país y especialmente para la Guajira ese modelo de desarrollo sostenible pero ligado en donde en comunidades indígenas porque Sandra lo decía ahorita y es cómo hacemos nosotros para liberar tierra y ya tú comienzas a encontrar y si vas a Rihuacha a la capital para no hablar de otros municipios que obviamente están mucho más atrás de la capital tú comienzas a encontrar una Rihuacha que no tiene para dónde crecer no puedes crecer hacia un lado porque se encuentra con otro municipio no puede crecer hacia el otro porque tiene un resguardo indígena y ya comienzas a ver unas ciudades completamente limitadas que no fueron planeadas y por eso ese modelo de desarrollo sostenible con comunidades indígenas termina siendo un eje transversal para uno tener desarrollo económico al interior del departamento Muy bien Gobernador de Sucre Yo quiero en primer lugar hacer algunas reflexiones sobre algunas barreras institucionales que tenemos para poder dinamizar estos desarrollos hay un reto en el tema de la gobernanza regional y en el tema de la gobernanza subregional o sea cuando digamos nosotros tenemos unas divisiones político-administrativas que son fronteras imaginarias para poder administrar el territorio con unos centros de poder pero cuando los proyectos trascienden esas fronteras político-administrativas no tenemos una instancia que haga la gobernanza de esos proyectos y depende de que los alcaldes logren un entendimiento de que las gobernaciones logren un entendimiento y ahí tenemos un reto institucional que se hace mucho más evidente cuando de planes de entendimiento territorial se trata pues hace un proyecto en la frontera de dos municipios o hace un proyecto en la frontera de dos departamentos se vuelve dramático dramática la tramitología y el criterio distinto de las administraciones y la disposición como ahí hay una barrera institucional que en la práctica dificulta estos proyectos también el tema de las alianzas público-privadas que esa fusión entre los capitales públicos y los capitales privados que es tan exitosa es también dramático en Colombia poder materializarlo hacer un APP se volvió imposible una cantidad de trámites para lo único que funcionan las alianzas público-privadas bien son para el tema de construcción de vivienda de interés social que uno convenia con unos constructores y entre los dos sacamos adelante el proyecto que es chévere que tuviéramos una agilidad así para sacar adelante vías para sacar adelante proyectos agroindustriales hoy es en la práctica imposible no sé si ustedes conocen alguna alianza público-privada que ya sea exitosa en Colombia yo habrá una no sé si hay si hay alguna hay algunos contratos de concesión tradicional pero las alianzas público-privadas hay que terminarla de desarrollar facilitarlas hacerlas mucho más ágiles los otros los procesos de contratación pública digamos todo ese proceso de licitaciones y todo con los nuevos desarrollos tecnológicos se torna un poco anticuados hacen las cosas demasiado demoradas para la gestión y para la inversión y también abre muchos focos de conflictos judiciales y de pleitos cuando hoy digamos yo tengo 30 mil millones para contratar una vía debería poder entrar al portal y escoger un constructor de manera transparente como cuando hoy como cuando hoy compro cualquier tipo de bien o servicio de otra manera me demoro 6 meses estructurando una licitación después de la licitación vienen pleitos y vienen cosas digamos y eso hace que también se torne un poco dramático todo el tema de inversiones públicas principalmente en infraestructura quería como hacer esas 3 reflexiones y contarles que nosotros tenemos un proyecto que se conecta con el tema de la PP del río Magdalena que es el proyecto del tren de cercanías que es como conectamos el puerto de Magangué con el puerto del Golfo de Morrosquillo y ahorita con la materialización de la PP del río es un proyecto que adquiere mucha más vigencia es una inversión de más o menos 250 millones de dólares que tiene un CAPEX como de 150 millones de dólares y realmente sería revolucionario porque la carga que viene por el Magdalena se demoraría dos días menos en llegar al mar Caribe el otro proyecto que tenemos con el que hemos venido hablando con mi colega el gobernador de Bolívar es el de la transversal de los ríos cómo conectamos nuestros ríos el río Magdalena en Bolívar con el río San Jorge en Sucre y con el río Cauca en nuestra frontera de tal manera que podamos conectar al sur de Bolívar con la región de La Mojana y el centro del departamento de Bolívar y ahí tenemos un proyecto que ya hemos ido haciendo como atrasos pero tenemos la ilusión que este país en su paquete de concesiones que plantea futuro logre incluir toda esa conectividad porque nosotros tenemos las troncales pero nos hace falta construir las transversales y definitivamente esas conectividades generan una dinámica de desarrollo muy amplia para terminar yo quiero invitar aquí a mi amiga de Camacola que hagamos un pacto el 4 de octubre es el día del hábito hagamos un pacto un acuerdo yo entrego todas las facilidades institucionales las seguridades jurídicas la charla con los con los gobernantes locales para poder facilitar un plan de inversiones masivos en el Golfo de Morrosquillo te quiero invitar a eso necesitamos que nos ayude ahí hay un potencial espectacular para hacer cosas pero requerimos mucho apoyo porque tenemos muchas debilidades institucionales plan de inversión masiva en el Golfo de Morrosquillo pues muy interesante ¿quiere hablar sobre ese tema Sandra? no Diana solo decirle al gobernador que cuente con eso ese es el camino esa confianza entre el sector privado y el sector público nos vamos a sentar con nuestra gerente de Camacol de Camacol Córdoba y Sucre buscamos al gobernador y además vamos esto ya nos tocó salir y sobre el tema de la Guajira me dejó pensando un poco cómo trabajar un modelo de desarrollo sostenible amarrado a las comunidades indígenas que permita que haya desarrollo y reactivación allá eso de alguna manera ¿con quién se trabaja? Diana hay tantos bueno el gobernador es experto en el tema yo hay tantos instrumentos pero tan difíciles de llevarlos al territorio porque entonces están los resguardos la manera de ordenarse esos resguardos es distinta la manera de entender la propiedad es distinta lo que dice el gobernador lleva un inversionista y no hay posibilidad pero uno no puede caer en eso son temas son temas que quedan en la agenda y que llaman la atención también además del gobierno nacional porque además son pues ocurren en el Cauca ocurren en otras partes pero en el caso de la Guajira es fundamental Adolfo Meisel ¿qué hace la academia frente a todo esto que usted está oyendo? yo le iba a plantear una pregunta ahora sobre empleo joven y mujer pero antes de eso frente a estas inquietudes que usted escucha planteadas por los gobernadores en lo que tiene que ver con romper con barreras institucionales y trámites con lo que tiene que ver en modernizar las APPs en lo que tiene que ver con encontrar estos modelos que respeten la identidad que respeten la constitución del 91 que respeten la consulta previa pero permitan la reactivación en toda la dinámica que no debería ser confrontacional entre lo ambiental y el desarrollo ¿cómo está actuando la academia? Bueno, ahí hay varios temas que me parece importante mencionar pero quisiera mostrar como un panorama del tema del capital humano yo considero que el problema principal del Caribe colombiano es un problema del capital humano o sea de formación en capital humano de formación de alimentación y de salud acceso y de exclusión también y de exclusión pongo un ejemplo el tema del embarazo adolescente el tema del embarazo adolescente está disparado en el Caribe colombiano como ustedes saben eso pues los sociólogos tendrán que pero yo creo que tiene que ver con la migración del campo a la ciudad en el campo había unas estructuras sociales que protegía a las niñas pero cuando la gente por la violencia por problemas económicos migra y llega al hacinamiento a sectores marginales sin servicio público las niñas sufren la violencia de todo tipo quedan embarazadas muy temprano y ahí se inicia un ciclo de pobreza una trampa de pobreza muy seria porque las hijas de madre los hijos de madre adolescentes pues son niños desnutridos mayormente tienen escasa posibilidad de tener una buena educación porque son niñas que no tienen abandonan el colegio etcétera etcétera entonces el tema del capital es un caso extremo pero miren tenemos yo estoy haciendo un libro que voy a publicar con una colega donde estamos viendo cómo evoluciona en el tiempo la calidad de la educación básica y media en el Caribe y Colombia comparado con el resto del país y la situación es la siguiente todos los departamentos del Caribe y Colombia esta es la media nacional van alejándose de la media todos por debajo por supuesto algunos se mantienen estables pero otros van para abajo le pongo el ejemplo de Cartagena Cartagena es un desastre socialmente Cartagena es un desastre socialmente Cartagena está empeorando la calidad de la educación Cartagena no se cobra impuestos casi predial todos los problemas o sea una ciudad rica con las inversiones industriales más grandes que se han hecho en la historia del país con el puerto más importante del país con un sector turístico más importante del país con viviendas de los más altos precios del país con hoteles cinco estrellas y esa riqueza no le está llegando a la gente más excluida que vive entre el barro sin agua sin educación sin salud entonces ahí tenemos un problema de trampa de pobreza y hay un nivel que es digamos si uno ve a nivel universitario pues hay algunas cosas importantes para mostrar pero el siguiente nivel el nivel técnico hay una escasez esta semana estuve reunido con un empresario importante que el profesional le consigue bien capacitado pero no consigue el siguiente nivel son personas de nivel técnico eso necesitamos fortalecerlo es más él está pensando incluso pues vamos a tratar de que no lo haga y vamos a ver si llegamos a algún convenio de tal manera que nosotros podamos ayudar en la formación de este nivel porque está pensando incluso traer gente de otras regiones cosa que sería un desastre con los niveles de desempleo que tenemos aquí entonces el tema del desempleo de las mujeres pues es una tragedia no sólo aquí no sólo aquí en el Caribe sino en todo el país las cifras son atarradoras lo que yo representa también y por eso se lo preguntaba Adolfo un desafío en la recapacitación también porque una cosa es el joven que obviamente sale si ha tenido ese acceso educativo y otra cosa es la recapacitación en mujeres que incluso no tuvieron una oportunidad y que para poder acceder a esa oportunidad necesitan una recapacitación Sí, pero fíjense en la tragedia social que es esto el primer problema que viene es el del hambre cuando las mujeres están embarazadas y no tienen buena alimentación los niños nacen bajo de peso luego si ese niño no es bien alimentado en los tres primeros años sabemos su desarrollo intelectual queda de por vida afectado y a uno le paga entonces hay gente que uno sabe que no tiene un potencial demasiado grande es fruto de esa desnutrición infantil que ha mejorado sí pero es demasiado alta en este país el año pasado por la pandemia no se hizo la encuesta nacional de salud y nutrición ojalá se pueda hacer este año porque ahí se ve que hay un problema serio o sea es que no es el capital humano no es solo llevar al niño al colegio es que hay que darle comida y por eso es ese crimen tan horrible que es robarse el padre porque eso es robarle las oportunidades para el resto de su vida a esos niños entonces darle buena alimentación en el colegio incluso le deberíamos dar salud a los niños en el colegio o sea a este nivel de desarrollo no tendría por qué haber ni analfabetismo ni el hambre que hay si los recursos estuvieran asignados donde deben estar con eficiencia y me excusan algunos gobernadores no sé qué piensen ellos sobre eso pero a mí me parece que es terrible la idea que hay de hacer un tren entre Cartagena y Santa Marta cuando eso valdría por lo menos 10 mil millones de dólares en una región donde la gente no tiene agua no tiene educación no tiene comida y que simplemente con hacer dobles calzadas y algunas variantes en la vía a Santa Marta esa conectividad sería perfecta con dobles calzadas podríamos ir de aquí a Cartagena en 50 minutos y haciendo una variante por Ciénaga y se están gastando creo que de fin de ter 6 mil millones de pesos en hacer una evaluación de proyectos de un tren que nunca va a dar rentable por ningún lado cuando ni tras Caribe ni tras Metro ni ninguno de esos sistemas de transporte masivo son rentables que va a ser rentable un tren de esa magnitud entonces parte del problema es que gastamos mal invertimos en elefantes blancos y hay que invertir en las necesidades más sentidas de la gente y a mi me parece que esto que hemos visto va a ser duro con lo que ha pasado aquí con las protestas es que la gente explotó por hambre es lo mismo que está pasando en Cuba lo mismo que está pasando aquí pasó en Cuba y no hay derecho porque bueno en Cuba el sistema es un fracaso y no tiene capacidad para solucionar ese problema pero con el sistema productivo que tenemos con la democracia que tenemos bien orientado tendríamos la capacidad para solucionar ese problema muy bien Adolfo gracias Didier Tavera director de la federación a Nicolás García como presidente también de la federación yo quiero agradecerles por abrir esta oportunidad pero además por la honestidad en esa presentación de honestidad intelectual donde hay un llamado de atención también a pensar en la construcción en soluciones prioritarias antes de otras en la posibilidad de que los gobernadores pudieran visibilizar sus problemas pero también sus potenciales y el compromiso de Camacol en la reactivación gracias Sandra a todos a los privados a Jorge a Marval hoy en la segunda versión de la serie de foros intersectoriales de la Federación Nacional de Departamentos nos llena de orgullo servir de escenario para las buenas noticias de los territorios no solamente en agricultura e infraestructura sino también en ciencia con los proyectos de ciencia tecnología e innovación para la reactivación económica de los departamentos de la región Caribe e insular y del departamento de Cundinamarca una inversión proveniente de los recursos de regalías para ciencia tecnología e innovación que constituyen una gran apuesta de país liderada por el presidente de la república Iván Duque Márquez para la transformación de los territorios así las cosas le damos la palabra al ministro de ciencia tecnología e innovación Tito José Crisien invitamos a los a la moderadora y a los panelistas quedarse en tarima principal para la foto mientras continuamos con el evento Más información ¡Gracias! Gracias. 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 hacer de una manera pública, pero yo he venido conversando con cada uno de los gobernadores, con las universidades en todas las regiones, así que muchísimas gracias por este espacio, doctor Didier, gracias por este espacio y gracias por poder compartir estas convocatorias y todas estas políticas de inversión que hemos venido trabajando desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con la dirección del presidente Iván Duque que siempre nos ha estado muy pendiente para movilizar y agilizar toda esta inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, señor Ministro. Le pido que permanezca aún en Tarima para continuar con las firmas de actas protocolarias. Para suscribir las actas de cada departamento, invito a que nos acompañe en Tarima la Vice Ministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento de Min Ciencias, Ana María Aljure. Además, al presidente de la Federación Nacional de Departamentos, el gobernador Nicolás García y el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera Amado. A continuación, llamaremos uno a uno, en orden alfabético, a los gobernadores de los departamentos y a los representantes de las entidades ejecutoras de cada proyecto. Le pedimos, por favor, a cada uno de los gobernadores, después de firmar el acta, continuar en Tarima para, al final, hacer la foto protocolaria. Departamento del Atlántico, gobernador encargado, Miguel Vergara. Ejecutores, Pontificia, Universidad Javeriana y Clínica Oftalmológica del Caribe. Se suscribirán las actas de inicio de ejecución de los proyectos. Desarrollo y validación de una tecnología para la detección de la rinopatía en bebés prematuros del Departamento del Atlántico. Desarrollo de un software para la promoción de una cultura de cuidado a través de los juegos serios en jóvenes de sectores vulnerables de Barranquilla y Atlántico. Departamento de Bolívar, gobernador Vicente Biel. Ejecutores, Observatorio del Caribe Colombiano y Universidad Tecnológica de Bolívar. Se suscribirán las actas de inicio de ejecución de los proyectos, fortalecimiento de capacidades para la gestión, adopción e implementación de los procesos de innovación en las empresas del sector turismo del Departamento de Bolívar. Fortalecimiento de capacidades de CTI para la innovación educativa en educación básica y media mediante el uso de TICs en instituciones oficiales de los municipios de los ODS, DIQUE y Depresión Mompocina del Departamento de Bolívar. Gracias. Departamento del Cesar, gobernador Luis Alberto Monsalvo, Ejecutor, Fundación Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación, FUNCESI. Se suscribirá el acta de inicio de ejecución del proyecto, implementación, programa para la incubación y desarrollo de empresas de base tecnológica a través de la creación, sofisticación y consolidación de modelos de negocio que fomenten la innovación y transformación en los focos priorizados del Departamento del Cesar. Continuamos con la firma del gobernador de Bolívar. Ejecutores, Observatorio del Caribe Colombiano y Universidad Tecnológica del Bolívar. Departamento de Córdoba, gobernador Orlando Benítez, Ejecutores, Corporación Universitaria Remington Montería y Universidad Pontificia Bolivariana. Se suscribirán las actas de inicio de ejecución de los proyectos, desarrollo de estrategia de atención integral en salud mental de las personas durante y posterior al confinamiento causados por el estado de emergencia en el Departamento de Córdoba. Fortalecimiento del Departamento de Córdoba con mecanismos para gestionar el diagnóstico y manejo del SARS-CoV-2 mediante la implementación de una prueba molecular por RT-PCR-2. en los municipios de Zajún, Tuxín, Chinú y San Andrés de Sotavento. Departamento de La Guajira, gobernador Nemesio Roiz. Ejecutor, Cámara de Comercio de La Guajira. Se suscribirá el acta de inicio de ejecución del proyecto Fortalecimiento del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cadena de Valor del Turismo en el Departamento de La Guajira. Departamento de Sucre, gobernador Héctor Olimpo Espinosa. Ejecutores, Fundación Parque Tecnológico de Software de Bogotá, Corporación Universitaria de la Costa, Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico Cluset. Se suscribirán las actas de inicio de ejecución de los proyectos. Desarrollo de capacidades en gestión de la innovación empresarial para las empresas del sector turismo, agropecuario y agroindustria del Departamento de Sucre. Desarrollar capacidades para la maduración de tecnologías en sus aspectos técnicos y de negocio en el sector estratégico priorizados por el PAE del Departamento de Sucre. Incremento de Empresas de Base de Tecnología o Tecnológica Competitividad e Innovación para la Región de Sucre. Invitamos a todos los gobernadores, al ministro, a la viceministra, a acompañarnos en tarima principal, por favor, para la foto protocolaria y así dar por terminado el cronograma del día. Para finalizar, el Departamento de Sucre, el gobernador Héctor Olimpo Espinosa, ejecutores Fundación Parque Tecnológico del Software de Bogotá, Corporación Universitaria de la Costa, Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico. Se suscribirán las actas de inicio de ejecución de los proyectos. Desarrollo de capacidades en gestión de la innovación empresarial para las empresas del sector turismo agropecuario y agroindustria del Departamento de Sucre. Desarrollar capacidades de la maduración de tecnologías en sus aspectos técnicos y de negocio en sectores estratégicos priorizados por el PAE del Departamento de Sucre. Incremento de Empresas de Base Tecnológica, Competitividad e Innovación para la Región. Invitamos a los gobernadores que se encuentran en Tarima, por favor, tomar asiento con sus actas para la foto protocolaria. Gracias. Por favor, les pedimos a los gobernadores tomar asiento para la foto protocolaria. Gracias. 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 Gracias a todos. Buenas tardes a todos los gobernadores a Didier que nos ha dado este espacio que para nosotros es muy, para nosotros es muy importante, para nosotros es muy importante, de verdad, que estos proyectos que ustedes acaban de firmar el día de hoy son proyectos que van a fomentar la ciencia, la ciencia, la tecnología y la innovación en sus territorios. Es una inversión de más de 78 mil millones de pesos. El presidente Duque, desde el día uno, nos dijo que teníamos que construir la ciencia en los territorios. Y desde la llegada del ministro Tito José Cricien, hemos redoblado esos esfuerzos para que esos resultados se vean en corto tiempo. Aquí tenemos un equipo sólido con el cual vamos a estar siempre trabajando con ustedes, con Didier desde la Federación de Departamentos y con todos y cada uno de ustedes y de sus equipos. De verdad que estos proyectos van a fomentar todo lo relacionado con la salud, con el turismo, con el agro. Pero algo muy importante y que me llena el corazón y es lo relacionado con las vocaciones científicas en los niños, niñas y adolescentes en quienes tenemos que hoy poner todos los ojos para que ellos vean en Colombia un mejor país. Aquí tenemos unos proyectos muy representativos. Me permito mencionar de esos 16 que acabamos de firmar solo unos cuantos. Estamos hablando de un diagnóstico temprano para los bebés prematuros en todo lo que es la parte de sus ojitos. También tenemos pruebas de PCR molecular para revisar de una manera temprana todo el tema del COVID. También tenemos temas del agro relacionados con transferencias de tecnología. Y bueno, estos proyectos no solamente en la región Caribe, que es mi región y donde nos sentimos orgullosos de venir a iniciar con estas actas, estos proyectos, sino que vamos a llevar a todas las regiones de Colombia estas buenas noticias, porque con la ciencia, la tecnología y la innovación vamos a construir un país con más conciencia. Desde que llegó nuestro ministro Tito José Crisien, lanzamos la convocatoria por 1.2 billones de pesos en regalías. Esos son recursos que van a reactivar la economía del país. Esos son recursos que van a servir para que todos y cada uno de ustedes puedan fomentar en sus regiones un crecimiento y que estemos a la vanguardia de todos los grandes retos que nos depara el siglo XXI. Muchísimas gracias a todos y seguiremos construyendo un país con más conciencia para todos. Gracias. Agradecemos a todos nuestros panelistas, invitados especiales y público presencial y virtual que nos acompañaron en nuestro segundo foro intersectorial, construcción y agricultura presentes en la recuperación económica desde las regiones Región Caribe. Nuestra próxima parada será la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. Y recibirá nuestro tercer foro, construcción y agricultura, presentes en la recuperación económica y social de las regiones. Llegó el momento del Pacífico. La cita será el próximo 18 de agosto. Gracias Caribe, gracias Barranquilla. Feliz tarde para todos. Gracias. 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 Gracias.